Solo hace la tarde, ya está pesándote, hoy viene a 13, como una película va a ser, hagamos un maratón, salva la noche sin el televisor, pero que está como en la cama, contigo perdí el control. De YouTube House, de Twitch. Gracias a Dios, sevilla a ustedes. 13, como una película va a ser, hagamos un maratón, toda la noche sin el televisor, pero que de tanto mover la cama, contigo perdí el control. Gracias a todos los que están en Twitch, en YouTube y en 13.com, arrancamos un nuevo viernes 13, gracias a Dios es viernes, pero en realidad es lunes. Y arranco con el doble tempo, porque vengo con la base, porque yo tengo la rima que te clases, que no tengo la clase, vos tenés la base, pasa pasta base. ¡Están bien! Y vos te tiraste un doble tiempo también, o sea, cada uno con un ritmo distinto, pero... ¿Pero qué dijiste? ¿Te lo sabés de memoria o improvisaste? Yo improviso porque tengo el piso, porque vos no llegás al techo donde yo tengo el piso, te lo aviso hermano, vos sos como un paisano. Bien, hay un talento, hay talento. Falta que... Falta que... Falta que corra. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancan la semana? ¿Bien? Ay, re bien yo, la verdad. Yo arranqué la semana. Hoy me vestí como diferente, ¿vieron? ¿Vieron el look de hoy? Sí, estás más parecida a Emilia. Sí, porque las vi a ver. ¿Y te inspiraste? Me inspiré un poco en ella. Hoy estás divina. Gracias. Vos también. Gracias. ¿Tenés algo acá? ¿Dónde? Marcado. ¿Quién fue? ¿Jose? ¿Uranito? ¿Fue José? No, es granito, es tipo... ¿Es graní? Sí, pues pasé por la dermatóloga y me dijo que era tipo medio un acné. Un acné raro. Ah, mira. Exactamente. ¿Y a vos quién te hizo las uñas? A mí... ¿La carita? ¿La carita? ¿Quién te hizo la carita? Las uñas me las hace Serrena, le mando un beso, la amo, Renam Nails. El diseño, si me preguntás, ¿el diseño? El diseño, ¿qué te lo hiciste? Me lo eligió alguien presente acá en la mesa. Yo no fui, ¿vos, Chopita? No, yo tampoco. Fui yo, fui yo. Y me lo contribuyo porque fue el mejor diseño que... La verdad, ¿buscaste en Pinterest? Puede que haya buscado un poquito en Pinterest. Ay, no. ¿Cómo surgió que Fausti Bo te recomiende unas uñas? Bueno, voy a confesar algo, no son las primeras que me elijé. ¿O no? No, no, no. Ya tiene de hace rato, o sea, es un código... Viene de hace rato, sí. Es un código... ¿Cómo es? ¿Cómo es el código Morse? ¿Pero cómo es el código Morse? Ah, eh. Yo le digo, mirá, mañana tengo uñas. Ahora, ¿y vos confías en...? ¿Por qué confías en...? Fausti. Bueno, porque las que me mandan... A ver, no es que él dice... A ver, voy a pensar un diseño. Para, para, para. Voy a poner esto acá. No, él agarra Pinterest y busca una. Para, 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 porque me estoy calentando acá. ¿Me estoy calentando? ¿Para bien o para mal? Para mal. Ay, no. Escuchame una cosa. ¿Quién, o sea, qué tengo yo de malo que no puedo elegir unas uñas? O sea, que no tengo criterio. No, que siento que nunca te las tengo. No, no, pero... A Josefina también elegías las uñas. Uh, uh, lo que... Vamos a dar poco, vamos a dar poco. ¿Para que atiende a uno? Para que atiende a uno. Pará, yo si alguien, mujer, me pregunta... Che, ¿cómo me hago las uñas? No sé qué decirle. O sea, para mí, rojo... Ay, ¿qué elegirías? Por favor, quiero que elijas las uñas. Es que no sé. Es que vos entrás... Dale, elegí la chopa, elegí la chopa. Voy a entrar mientras a Pinterest, pero responde la chopa mientras, Faust. Pero ponele... Nada, uno puede no hacerse las uñas y tener criterio para elegir uñas. Claro, bueno, hay un punto. Está muy bien, igual tu criterio me encanta, no sé, Juli. Pero me llama la atención, para bien, digo. Ah, bueno. Mi última búsqueda de Pinterest, perdón. A ver. Pijamas Oversight. No, te amo, te amo. ¿Por qué? ¿Por qué es Pinterest? Porque quería ver algo aesthetic, ¿entendés? Ay, no, te amo. Porque yo tengo un pijama que... La cosa fue así. Fran hizo un asado el jueves en casa. Y yo el jueves me quería dormir temprano. Entonces me pongo el pijama. Ok. Pero después me agarró hambrecito, ¿viste? Dije, me voy sin cenar. Me hice el canchero. Y después me agarró hambre y Fran me dice, mirá que le sobró carne, ¿eh? Entonces voy arriba y se empezaron todos a cagar de risa. La Oriente, estaba Argentuso, estaba el Querusa, estaba el Rufián. Estaba también Damián Cook. Estaban todos y se me empezaron a cagar de risa. Porque claro, yo caí con uno de los Looney Tunes y una térmica arriba. Y dije, me voy a dar una... Una menina tu presido, una menina tu pa' perla. Y menos 10. Entonces busqué... Bien, uno más Hottie. Busqué uno más Hottie. ¿Para comprarte? Para comprarme un cosa. Igual para los varones usan... ¿Qué pijama usan los varones? No usan mucho pijama. Calzón agujereado y en cuero. ¿Qué es este? ¿No está bueno? Está bueno. Calzón agujereado y boxer creo que la mayoría. Sí, a mí me gustaría ver al chabón así, suponete. ¿No? Y mucha ropa por ahí. Muy banana. Muy banana. Mucha ropa. Y sí, pero... ¿Este así nomás? Mucha y... No. No, ese es el de la película. El de la peli. Fue un pijama como para estar lindo y no estar tan... Está más amarracho. No, a mí me gusta más caserito. ¿Pero ahora en invierno qué me pongo? Más caserito, en serio. Más mantas. Yo te explico cómo funciona. Claro. Es calzoneta. Que se note ahí un poco lo que vienen a ser las atribuciones. Con el... No sé. El Bullterre. Depende... ¿El Bullterre se tiene que notar? El Bullterre. No. Si tenés un pajarito, un colibrí. Y si no, por mi caso, la cordillera de los Andes, ¿me entendés? O sea... No, no. O sea... ¿Estás bien? ¿Estás? Estoy bien. Claro. Bueno. Claro, dice. Mirá, ojo, ¿eh? No, pero pará. Y ahí, y después, cuerina. Claro. Cuerina. Fin. Ahí te banco. Mucha ropa, no, no. ¿Para qué? ¿Cómo dormís? Yo cuando estoy sola... Vale, me voy a decir algo. Mirá estas. Para Chopita. Están buenas, amigos. No, a mí. No. Voy a decir algo. Cuando estoy con... Tengo amigas que duermen igual que yo. Yo cuando estoy sola, 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 no me pongo nada, literal. ¿Nada? ¿Bolas, bolas? Sí, tipo... ¡Mollinas! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cuando estoy sola, sola, duermo bomballina y como Dios me trajo al mundo, con mi prima y con Haz, dormimos siempre las dos así. ¿Qué? No. No, no, no. Pero porque, sí, literal, me lo pueden confirmar. ¿Bomballina? ¿Y como me venís al mundo? Claro. Es más cómodo. ¿No un copy? No. ¿Sin maquillaje? Pará, 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 porque no me está... Hay algo que no me está... ¿Cómo vos no dormas así? Perdón, vos te quedaste varias veces. ¿Cómo vos te ponen una frazada, una... Una monquera. Es un esquimal cuando duerme con mi. Las veces... Un esquimal. Es un transformer. Pará, pará, porque hay cosas acá que no me estarían cerrando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Mi mamá también. ¿Pero no dormís en cuero vos? ¿Tu mamá también? ¿Tu mamá también? Mamá también. Sí, duermo en cuero. Pero se sabe que hay algo social que está... Sí, pero capaz es más con... Capaz está más sexualizado, pero con alguien que le gusten las mujeres, ¿entendés? Capaz con mis amigas que no le gustan las mujeres. Claro, yo ponerle con mi mamá, las dos dormimos así, con mi prima Lola las dos dormimos así, con Capaz las dos dormimos así, porque depende de cada uno, yo casi solo duermo así, literal. ¿Eso es un depto nudista, acaso? Bueno, cada uno con... Después sí, a veces es más frío, me pongo pijama. ¿La pupi? ¿La pupi también? ¿La pupi le mandamos un beso? No, no, la pupi no. No, la pupi no. No, no, pero después cuando duermo con mis amigos, tipo con vos o con vos, con vos, me pongo un pijama, boludo. Pero un pijama, pijama. ¿Y qué tengo yo que no tiene...? ¿O qué tiene Has que no tengo yo que le ponés a dormir en tetas? Porque vos sola no dormís en tetas, ¿o no? No, ni en pedo. Bueno, por eso Has sí, yo también. Entonces, ¿cómo? Vos respetás al otro lo que hace el otro. Pero por ahí Choba se levanta a la mañana a mear y la ve a momi así, como la trajo al mundo. Bueno, sí. Si van las dos al baño, se cruzan las dos. Tiene su baño igual, pero sí, nunca me pasó. Nunca me pasó. Pará, ¿y qué tiene Has que no tenga yo? Tetas. Pará, vos cuando dormís en lo de Juli, ¿dormís como te trajo Dios al mundo y un boxer? ¿O te pones una remera? Y yo... No, vos te pones una remera, ¿a qué piensas, no? Yo no, a veces sí, a veces no. Depende. Ok, y la remera yo. Te hablo en general igual, ¿eh? Te hablo en general. Aguante dormir así, Juli, me pone Flor Ferreira, ¿ves? Es, hay un punto, es lo más cómodo del mundo. Pero no sabía, te juro por Dios, pará, te juro por Dios que no sabía que dormían así. Sí. Yo pensé que siempre dormían en... No, pero un montón, yo duermo igual como Dios me trajo al mundo, pone. ¿Sí, ves? Mirá. La gente banca, boludo. Yo soy un caso especial, yo soy muy... ¿Pero vos qué te pones entonces? Pero yo hasta, con mi ex pareja, no dormía también con ropa. Ok. O con Corpiño y Bombacha. Corpiño, mira, es lo más incómodo del mundo para mí. Pero yo viste que vivo en Corpiño. Ay, no, no, yo no puedo con Corpiño. No puedo, no puedo, no puedo. Para mí, amiga, igual ahí es una remera, Oversight, algo así. No, también, también. Pero no me gusta como... Exhibición. No, igual a mí tampoco. O sea, por lo menos, a mí sin nada tampoco. A mí en cuero a veces me cuesta, como que me da cosita. No, no, eso yo sí, en cuero sí. Yo te explico cómo es ideal. No, pero está hablando de boxers siempre. No. Chorcito de fútbol sin boxer. Ah, bueno, no, no. Me incómodo igual. Que haiga libertad, ¿me entiendes? Que haiga libertad. ¿No te raspa? No. ¿Cómo? ¿Cómo raspa? El short como que te raspa, pero sin calzón. No, sin caminar, no. No, no, es eso. Ah, mirá. Te paspás y caminás. No, es cómodo. Mirá. Yo te banco cu o con remerón pone al dui. ¿En dónde? En Twitch. Muy bien. Sí, con remerón también. Es depende, cuando hace frío me abrigo hasta la mía dura, literal. Pero con medias, nunca. Nunca con medias. Siempre con medias. ¿Qué? Yo dormo con medias también. ¿Qué? No, no. No respira. Vida y buzo. ¿No respira la pata? No respira la pata. Es re incómodo. Es como que me siento claustrofobia, me agarra. No sé, me siento atada. Yo también, como que entra mucho calor aparte. Sí, no me da frío. 11, 73, 63, 74, 21. Me interesa esto, ¿cómo se duerme? ¿Cómo dormimos? O sea, siempre tapado. Siempre tapado. Si hace calor, se prende el aire, el ventilador, lo que sea, para dormir tapado. No puedo, me siento, me como un monstruo, si no. Ahí está el cuco. Ahí está el cuco. ¿Viste? Que cuando dormís tapado, decís, va a aparecer cookie. Aparece cookie. Aparece cookie. Sí, 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 sí. El amigo Mati Müller en Twitch pone medias siempre. No, medias no. No, chico. No, es que... ¿Vos follow a mí con medias? ¿Puedo contar algo? Yo no con medias, sí. Una persona hace un tiempo me había dicho que le gustaba tener relaciones con medias. Que como que lo... Bueno, hay cosas ahí, ¿eh? No, no. Que le calentaba. Igual hay cosas. O sea, como que fetiche, tipo. ¿Cómo se dice? ¿Fetiche? No sé si es fetiche. ¿Qué es? Sí. Hay cosas, hay cosas. Preferencias. Hay cosas. ¿Sí? Para mí hay cosas. Que no te jodas una cosa y que te guste es otra. Pero hay cosas. Hay cositas. ¿Sentís lo que es? ¿Hay cosas? Yo no. Yo no lo siento. No le encuentro esa satisfacción. No. Hay cosas. No sé cómo explicarlo. Si tiene puestas las de Argentina hasta arriba. ¿Eh? No, pará. Ah, no, pará. ¿La de fútbol? Que vos te pongas medias. No que ellas. A mí me gustaba que la otra persona... No, no. Le gustaba a él tener medias. No, a mí no. Incomó. Ahí va. Fran hizo el chiste. Con media adentro, dice Fran, ¿eh? No. Por eso. Yo también duermo con media. Ah, ok. Yo también lo entiendo porque decías media y no medias. Lo entendiste, ¿no? Me di algo, algo pasaba. Yo estaba esperando que alguien o lo haga o me entienda y nadie... No, yo soy muy inocentón, pero el chat se ve que te entendió, hermano. El chat me entendió. Mi niño tu favela. Mi niño tu favela. Boludo, ¿podemos hablar de algo que me pierdo siempre a los personajes? ¿No los puedo ver? Nunca los podés ver, boludo. Me molesta. Porque te llevarías re bien si en todas partes. Sí, con el niño tu favela sería mal. Siempre le van a tirar a Juli. Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo levantás, amiga? Tengo mucho levante. Con los mexicanos, con los mil ojo. Como mucho extranjero, ¿no? Muy internacional. Muy internacional. Sí. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta un brasileño? ¿Estarías con un brazucá? Con ese sí, con ese sí. No, pero pará. Yo siento que vos tenés que conocer a personas. Como que no podrías estar con alguien... Supongo que te vas a un viaje, conoces a alguien en un boliche y no estás. No, no. Tengo que conocerlo, tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo un poco. Sí, tengo que conocerlo. Te tiene que encantar mi niño. Chopa me hace cara. Chopa te hace cara como que dale, amiga. Somos poco y nos conocemos mucho. No sé qué tanto él lo tiene que conocer. Ve el brazucá y dices, mi niño, si favela. Ah, sí. Bueno, bueno. ¿Vos podrías tener así una aventura international? No, yo no. No, pero suena raro, ¿verdad? Dicho que es así, yo no, pero... Bueno, somos diferentes personas. Ustedes son personalidades totalmente distintas. Yo todavía sigo viendo por qué son amigas. Pero justamente. No, justamente. Los opuestos se atraen. Yo creo que es la gracia de las relaciones. ¿Sí? Igual tenemos muchas cosas en común también. Sí. Un montón. ¿Cómo qué? Ay, ahora no sé ninguna. ¡Ah! ¿Sabés que cuando decías eso estabas pensando? Sí, estaba pensando. ¿Viste? No, para mí, tipo, es como las actividades que disfrutamos en el día. Siempre trabajamos en el día. A la noche ya no. En el laburo. Hay un horario en el que se pueden cruzar ustedes. No, pero con Choppa trabajamos muchas veces juntas. Bosta. Este es uno más. Es verdad. O sea, eso lo compartimos. Ustedes tienen el canal de Twitch. Chopuli. Yo siento que a mí me gusta que sean mis amigas distintas a mí. O sea, yo disfruto que Hu tenga otros gustos totalmente distintos. Porque también como que completa la parte que a mí me falta. Necesito un consejo para algo. Que yo estoy más floja y... Ah, es interesante eso. Claro. Y a mí lo mismo. Un complemento. A mí lo mismo. Total. Yo tengo amigos parecidos. Bueno, no. Tus amigos son todos medio simios. Simios en el sentido de que... ¡Uy! 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 Tipo, hay momentos de la junta. O sea, yo me uno bastante a sus super sábados. Vos sos muy... Ya sos como la amiga del grupo. Sí. Sí. Pero yo soy la más nueva de todos, digamos. Y cada vez que se juntan hay un momento pibardo mal. Y es lo más lindo que hay. Obvio. No, no. Sí, sí, sí. Pero digo, son reparecidos en el sentido de que hay un momento que ustedes prenden la tele y ponen... Ya yo, no sé, ¿cómo se llama el otro día? ¿Cómo se llama? Capusoto. Capusoto. O South Park, ¿se llama? Sí. Bueno. Y se empiezan a atentar de la risa. O sea, yo me estallo del... Veo cómo se ríen y me ríen, ¿entendés? Es genial. Pero verdad, ¿a vos no te gustó Capusoto? Sí, a mí me encanta Capusoto. Es como nuestro momento karaoke. Claro, es nuestro momento karaoke. Claro. Y tipo, nada más importa entre ustedes. Bueno, nosotros, la otra vez, un amigo logró estar con la chica que quería. Y fue toda una secuencia muy buena. ¿El que yo estaba, el que yo sé? Vos la sabés. No estabas vos, pero vos la sabés. Y cuando nos contó... Habíamos dormido todos en la misma casa. Cuando nos contó en la terraza, nos pusimos a saltar como simios, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Pero no imitando a simios. O sea, natural. Natural. Salió el simio adentro. Nosotros jodíamos. Si vos ves una cámara de afuera y no tenés sonido, decís, estos son monos. Son el primate. El homo... El homo sapien. El homo sapien. Claro. El homo erectus. Nosotros también tenemos con chopa en nuestros momentos. No sé cómo sería. Con chopa pensé que iba a decir otra cosa, ¿no? Momento... Nosotros también tenemos concha. Momento concha. Momento concha sería. ¿Cómo es el momento concha? Nosotros no tenemos pijama, tenemos concha amada. Ay, no. Se arrancan, se arrancan. A ver cómo es. Bueno. Momento concha. Eso de cornudeti a otro nivel. Pará. No te meto con la cornu. Concha amada, esas cosas, es como... Bueno, no. No, nosotras tenemos por ahí en un momento de la juntada o de la pijama, lo que sea, es que nos pinta la del karaoke flasheando que somos Tini. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es todo, ¿eh? No nos reímos. No, no, no. Es muy serio. Es muy serio. Pero cómo... Ah, no, un ejemplo. Si se llora, se llora. Obvio. Ponemos así con los... Te olvidaré. Con el control de la tele. Ponemos el karaoke y arrancamos el show. Y lo damos todo. Todo. Y flasheamos que somos un dúo musical. Las dos nos llamamos Tini. Y cantamos Frente al Espejo. Pero una es Tini. La otra es Emilia. La otra es Tini. La otra es Martina y la otra Tini. ¿Es una que canta, la otra mira o cómo es? No, las dos cantamos. Es dúo musical. Y se siente y se vive. Después tenemos otra sección de la pijamada, la conchamada, que se llama Momento Acting. ¿Cómo es el Momento Acting? Un día voy a contar algo. A ver. ¿Te acordás lo que iba a decir? A ver. Empezó y te digo. Claro, boludo. ¿Vos, Fá, te acordás lo que iba a decir? Sí, sí. Me acuerdo. Sí. Terrible. Me acuerdo. Terrible. Eso que pasó, es tremendo. Un día estaba yo en el cuarto, tipo, viéndome una hoja así. Y yo dije, ay, excelente momento. Soy yo. Y yo entro y le digo, buenas tardes. Tengo los resultados. Pero es de la nada, ¿eh? Nadie avisa que arranca el Momento Acting. El Momento Acting es de la nada. Sí. Y la otra se suma. Se suma. No puede negarse. No puede negarse. No puede negarse. ¿No podés negarte? No, no. Entonces vos estabas con una hoja mirando, por ahí estabas mirando el menú de algo. Claro. Yo le digo, señorita, tengo los resultados del estudio médico. Nada, quiero decirte que no salieron como esperábamos. Es un momento muy difícil. Nada, te acompañamos en el sentimiento y espero que esté lo mejor que se pueda. No me podés decir eso. No puede ser. ¿Qué es lo que dio mal? No sé. Son malísimas. Pero es la peor actuación. Seguimos con la cámara delante. Me subí tarde a que yo tenía que seguir el acting. Como que me quedé tipo, sí, te falta decir mi parte. Claro, porque fue, la actuación fue pobretona. No, bueno. Y ahí estamos un buen rato y empezamos y lloramos. Lloramos. Llanto, melanco, ¿entendés? Todo. Entonces, secciones tenemos. Karaoke, nos creemos el cantante. Sí. Tenemos momento acting. Momento acting. ¿Qué te pasó? Y tenemos momento risa. Risa que no se para. Por todo. Por todo. Sí, sí, sí. Y luego se empieza a reír. Literal. ¿Cómo es? Cualquier boludez. Tienes que hacer cualquier sonido. Cualquier cosa. Todo es risa. Cualquier cosa. Y ahí se caga de risa. Y tenemos otro momento que es momento a Migue. Fue en Migue. Migue. Cada una por su lado. No nos hablamos. Momento a Miguel. Cero incómodo, ¿eh? No tenemos momento a hablar normales. Obvio. Claro, momento a Miguel del cel por el celular. Está bien. Sí. Tenemos nuestros momentos. Bueno. Después dormir en bola. No. Conmigo no tienes un momento. Con Chupita dormimos en coso. Tipo en pijama. Y después, bueno, hablamos. Obvio. Hablamos un montón. Grabamos TikToks. Momento Influ. Momento Influ. Si vamos a comer de canje, la Influ Card. También. La Influ Card que hay que pagar. Sí. Muy bueno. Esa es nuestra rutina. Más o menos como esto. Ustedes tienen la rutina de la Conchamada. De la Conchamada. Claro. Fueron a cenar el viernes. ¿Hubo Conchamada después? Ay. No. Yo me volví a dormir a mi casa, pero... Ay, puta yo. A ver. Pará. Te tenías que despertar temprano y te tenías que ir temprano. Bueno, hermana. Pero a ver, una dice, después del programa cenamos, que yo me imagino que después vamos a dormir juntas. ¿No me invitó? Lógico. A nosotros nos dejaron afuera. Fausto y a mí dijimos, che, ¿hacemos algo? No. Era Conchamada. Tenemos Conchamada. Era Conchamada. Si no tenías Conchamada. Se sumó un pijín a la Conchamada, ¿no? ¿Cómo? ¿No se puede sumar un mitulín? ¿Está prohibido a Piti? Prohibido a Piti Álvarez, ¿no? En la Conchamada. ¿El Piti Martínez no puede ir Concha? No. ¿Alguien que acaba de entrar? ¿De qué están hablando estos tipos? 11, 7, 3, 63, 64, 21. Me interesa la opinión, ¿eh? Acá, de la Conchamada, de todo. Conchamada. Puedes decir cómo duerme también. Paren, quiero leer un mensaje que fue re lindo. Alguien nos puso, chicos, este fin de me vi todos los videos de viernes 13. Soy nuevo en este team y amo. ¡Vamos! Saludos desde AM se llama. Saludos desde P.I. ¿Puede ser Paraguay? ¿Paraguay puede ser? P.I. 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 ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Acá Fran. Está Feliz Moreno también, le mandamos un beso a Feliz Moreno. O puede ser Comodoro P. Dice Fran acá en el chat. Ajá. También. ¿Cómo, cómo, cómo? Comodoro P. Escuchame, Comodoro P. Fran me pone Fer. Ferbo, tus amigos para ser tus amigos tienen que estar con tus hermanos. Es verdad. Eso parece que es una condición de la familia. Yo no sabía cuando nací, pero sí. O mis amigos para ser mis amigos tienen que estar con alguno. Igual el otro día alguien te comentó en un TikTok, no me acuerdo quién te había dicho, es como, bueno, vos tenés que agarrarte una. Ah, el otro día hice un cuadro de preguntas y alguien me puso, Fer, te falta agarrarte un amigo de, una amiga de Fausti o de Mar para. Eso te iba a preguntar, ¿te agarraste alguna vez? No. Fui el único que cumplió con el contrato inicial de la hermandad. ¿De Mar tampoco? Que lo firmaste vos solo haciendo ese contrato. De Mar tampoco, te juro. Escuchame, hubo un contrato al principio más con Mar que con Fausti, porque con Fausti nos llevamos seis años, entonces cuando Fausti tenía 15, yo tenía 21 ya con Mar. Ya era un contrato con la justicia ese. Sí, sí, ya era otra cosa. No, era un contrato, era voy previa. Era la ley. Ser legal. Nada, pero estaba en otra. Fausti estaba en otra y con Mar ya estábamos empezando a salir. A los 21 de los 19 como que se empezaba a juntar el grupo, previábamos en casa, había mi grupo de amigos, el grupo de amigas de Mar. Se hizo el famoso pacto de hermandad. ¿Pero lo hablaron o lo hablaste solo? Vamos, te juro. Y Mar, si estás, podés opinar. No me acuerdo de eso. A ver. A ver, pará. A ver, no puedo hablar. ¿Cómo? ¿Cómo, Mar? No me acuerdo de eso. Hola, todo el control de viernes 13. Dice que no se acuerda de eso. Sí, Mar. Hubo un contrato, pero yo no lo firmé. Vos lo pusiste y fue como se hace. Nos estamos dando cuenta ahora. Eso quedó evidenciado con los años, pero hubo una charla, ¿te acordás? Claro, pero si no hay firma en un contrato, enero como que está invalidado. Bueno, pero yo en su momento decidí confiar en la palabra. Paso de palabra, paso de palabra. Yo soy un pacto, yo soy un caballero. De mi parte no, era de tu parte. No, Mar. Y yo dije, como me lo hacés, te lo hago. Pará, Mar, escuchame. No, Mar, no, en serio, pará, no digas Mar. Pará, no nos peleemos en serio. Mar, quiero preguntarte una cosa. No, no, pero pará, no me mientas, Mar. Bueno, tengo mala memoria, no sé. No, sí, claro. Bueno, pelea de hermanas en vivo. Pero pará, Martu, escuchame. Ahora, pará, 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 necesito aclarar esto. Sí. ¿Te acordás de la conversación que tuvimos? No. De verdad, genuinamente no. ¿Genuinamente? No, no, no me acuerdo. Ah, la borró. No. Borró casete. Entonces no la podés culpar, porque ella genuinamente no se acordaba de esa. Lógico. Claro. No, no, claro. Entonces viví engañado. Qué extraída, Mar, era tu novia hace dos años. Pará, Mar, te hago una pregunta. Fer, no, no quiero que responda Fermi, quiero que responda Mar. Yo me callo. ¿Estuvo con alguna amiga tuya? Estar, no. Pará, 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 por eso, aclaremos bien. Por eso yo recuerdo una... Algo tengo. Pará, lo que vendría a ser... Ay, no, me da pena, no lo quemen. Lo que vendría a ser palabras mayores es básicamente estar en una misma cama, desnudos. ¿Qué otro besito? Hubo un beso después de que Mar se la mandó no una con Fran, sino dos veces. Pará, 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 porque estamos hablando de venganza, básicamente. Fue como para decir, che, no me fui tan perdiendo. ¿Entendés? No me siento tan boludo. ¿Dos veces? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿No estuviste con dos amigos míos? ¿Cómo dos veces? ¿Dos personalidades de redes sociales? Uno no era amigo, lo conocías hace dos semanas, Fer. Éramos amigos de redes. No vamos a entrar en esa porque acá ganó yo. Me gusta la Mar Picante, ¿eh? Me gusta la Mar Picante. No, pero... Pará, pará. Y después, Fer es bastante vengatigo y cuando vio que arranqué con el amigo dijo, voy a por ello. A Troden, claro. Y bueno, acá después no se le dio. Ah, no se me dio porque no, no... Y pará, ¿sabés la que hice yo? ¿Sabés la que hice yo? Yo le dije a Martina, si vos estás con un amigo de mi hermano, yo voy a estar con una amiga tuya también. ¿Y tuviste? Más vale. ¿En serio? ¿Qué pide boludo? Se metía, se metía. Las amigas de Mar, las amigas de Mar, lógicamente... Acá hay que entender... Están divinas. No, no. Acá hay que entender los límites. Las amigas de Mar le dan más a Fausti que a mí. ¿En serio? ¿Por qué? Lógico. Ya la voy a ver a las amigas de Mar. Preséntamela. Ay, pasame la Mar, pasame, pasame. Las amigas de Mar están en lista de espera para ir con Fausti. ¿Por qué? Yo pongo la traba ahí, yo hago... ¿Por qué ponés la traba? Si no pasa nada. Yo decía lo mismo, sos chiquita vos. No, bueno. Y mi amigo de 30 arrancó, ¿eh? Ya no pasa nada con las edades. Bueno, ningún vergonzoso tu amigo, tenés que ser así vos. Uy, ningún vergonzoso. La mamá. Y Yami, Yami que está... Hay que aprender del amigo. Yami, mirá cómo está Yami. No, no, no puede creer. Chau, se fue. Desapareció. Desapareció. Nada, hubo un pacto, hubo un pacto. Que ahora se niegue el pacto. Por eso, chicos, consejo para todos los que lo están mirando, firmen todo con papel. Igual es raro, ¿eh? Es raro. Yo una vez, me acabo de acordar y mi hermano me está viendo, así que lo voy a quemar en este momento. Hubo pacto. No hubo pacto hablado, pero a él le molestaba mucho que yo esté con sus amigos. Y él nunca había estado con una mía mía, entonces siempre me la podía como, no sé, como reclamar. Claro. Y un día volví a mi casa, estaba la puerta de mi hermano cerrada, intenté entrar, estaba como cerrada con llave. Y dije, bueno, capaz está trabada, no abro, seguí mi vida. Al rato me manda una de mis mejores amigas, ¿estás en tu casa? Estoy acá, ¿tomamos un mate? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué estás en mi casa? ¿Por qué estás en mi casa? Estaba con mi amiga. ¡No! Es durísimo. Y yo te conté, amiga, que sí me agarré de vida. Así fue. Pará, y te molestó. Me shockeó un poco. Pará, porque voy a decir algo, es horrible lo que voy a decir, ¿eh? Pero tu amiga te lo metió en la cara. Re atrevida mi amiga. No es que, a mí lo que me jode a veces, es que siento que hay un poquito de morbo, una cosita ahí de... Igual la amo, la amo a ella, la amo. O no, porque ella se podría, si no quería, si ella no quería, no se enteraba, chopa. Pasa que, para mí ella lo hizo porque sabía que salía del cuarto y era o verla, o tirármela, o tirarme por el celu, ¿toma un mate? ¿A vos te hubiese gustado que tu amiga te lo diga antes o no te jodió? Eh... Sinceramente, no, no me jodió tanto. Como que sentí que fue tipo, bueno, ahora tengo la pelota de este lado. Claro, por tu hermano lo decís. Igual, Paren, hay gente que no le importa que sus hermanos estén con sus amigos. O sea, hay gente que no le molesta, no tiene que afirmar nada. A mí no me molesta. No, justo vos vas a hablar, boludo. A vos te molesta, ¿o no? A mí no. Pará, y me te hago una pregunta, ¿no? Pero pará, yo tengo... ¿O algo en vidas pasadas habré hecho mal? Porque si me molestara, tengo dos hermanos y los dos estuvieron... Sí, pero... ¿Con amigos, amigas? Risa no te causó. No, me cagué de risa, boludo. Estoy con el mon stand-up. Risa no me causó. La risa no faltaba. No, sí. Boluda, para mí está todo bien. O sea, al principio es difícil. Al principio la vida no fue fácil. No, lo que a mí me dolió fue el pacto, que al parecer nunca hubo pacto. Se lo pasaron por ir a otro pacto. Un pacto para vivir. Lo dice Fade. Porque lo más rico siempre es prohibido. Hay algo, hay algo en lo prohibido. Yo tengo amigas que cagaron la relación por chabones. Amigas como si ustedes dos, como si ahora vos, Chopa, te gusta estar con... Fausti solo por lo que causa... Pero siento que ahí es distinto a con un hermano. Sería distinto que me cause placer estar con un chabón que está Juli que con un hermano de Juli, ¿entendés? Claro. Tú estabas autiguo, ¿verdad? Claro, ¿entendés? No sé cómo decirlo, pero armé todo este programa. Chopi, Irina en el chat de Twitch pone, ¿y tomaron mates? Creo que yo me fui justo. Ah, qué raro. Te re jodió. Qué raro. No, no. Posta que no, postosta que no. Al chat de jodería. Lo que yo le dije después es que, a ver, ahora no está con un pie cualquiera, ¿entendés? Está con lo mejor de mi vida. No, mentira. Pero está con tipo, que no sea la... O sea, ¿entendés? Como que los dos. Lo que pasa es que vos la conocés a tu amiga. Claro. Y conocés a tu hermano. Sí, pero conozco más a mi amiga. A mí me pasaba lo mismo también. Con plana al principio, te conozco. A mí me pasa que lo conozco a mi hermano. I know you. Es que es muy bueno. O yo lo veo así capaz. Y siento que le pueden romper el corazón, ¿entendés? Entonces prefiero que se lo rompa a alguien. ¿Qué haces? Suponte que prosperó la relación con... No, no. Después se lo rompió a vivir afuera. Suponte que prosperaba. Y le rompe el corazón. No, yo la mato. Sí. Aunque diga que no, con mis hermanos... Justo preguntaron eso en el chat. ¿Qué harías, Fer, si terminan la relación con tus hermanos? ¿Seguís siendo amigo de ellos? La pregunta es, vamos a suponer... Si la caga. Vamos a jugar. Vamos a jugar un poco. Está Juli con Fausti. Empieza una relación. La amistad se confunde, no sé qué. Empieza el noviazgo. Está todo bien el primer año. Está todo bien el segundo año. Al tercero, Juli, una brecha loca. Se confunde. Y hay un video... Ni siquiera hay un beso, ¿eh? Hay un video con un ex. Vamos a ponerle un ex. Bailando así. ¿Viste que a Juli la filman? ¿Cómo bailando? A Juli ahora la filman así en la brecha. Ahí es verdad, verdad. No, pero para mí tiene que ser con un beso. O sea, algo que genere un poco más. Claro. No, si se miran así cara a cara. Si están cara a cara ahí, ¿no? Un beso, un beso. ¿Un engaño? Sí, un engaño. O que ya se filtra en socio del espectáculo que... Bueno, digo, ¿qué tengo que hacer yo? Como amigo de Juli y hermano de Fausti. ¿Qué tenés que hacernos? ¿Qué hacés? Pero digo lo que haría la mayoría. Ah, me quedo neutral. ¿Cómo arregles ustedes? Yo les dije... Es difícil. O sea, en la teoría está bien, en la práctica no... No. B. ¿Tengo que tomar partido por mi hermano sí o sí? Porque es familia, es sangre. O sea, si yo hago así, va a salir la misma sangre que él. En el caso que sea al revés... Yo soy A positivo. Vos sos 0. Yo soy 0. Claro, ¿tomo partido por el que lastimaron o tomo partido por mi hermano? Tengo que tomar partido todo por el que lastimaron. O, opción C, tengo que tomar partido sí o sí por mi hermano. ¿Esté mal Fausti o esté bien? ¿Se entiende lo que voy? Sí, entiendo. Yo toda mi vida dije que me quedaba neutral o que defendía al que lastimaban, pero cuando la viví, defendía a mis hermanos a muerte. Claro. No importaba si ellos la habían hecho las cosas mal. Ahora, vos fijate lo que es la diferencia de vínculos. Que si la cagaba, me la mando yo, conmigo no te vas a enojar, ¿entendés? No sé. No te vas a enojar conmigo porque yo le... No, no, es verdad. Le daba conmigo a Julieta. No sé, amigo. Yo a Juli la quiero. Yo creo que sí te va a decir que vos sos un pelotudo, pendejo de mierda. Pero haciendo que con Juli podría llegar a cortar relación, ponerme conmigo, no. Y no. Y no. Y eso ya no. No, es que a ver, también yo nunca... A ver, es una realidad, ¿eh? Yo veo a los hermanos de mi mamá, a los hermanos de mi papá que todavía se llevan excelente. Yo me imagino lo mismo con mis hermanos. 50 años, está comiendo una asada en casa. Sí, obvio. Claro. Con un amigo puede pasar que de repente ya te deje de llevar y te enoje y no nos hablemos más. Póngale, no pasa nada entre Mari y Fran. Se separan. ¿Seguís un amigo de Fran? Yo creo que no. ¿No? Sí, sí, sí. No pasa nada igual, dejo. No pasa nada. Ninguno cagó al otro. Simplemente se desgastó la relación y terminaron. Ay, qué difícil. Y por eso los dos terminan bien hasta tal vez sos más amigo de vuelta. Puede ser. Hay muchos casos así, ¿o no? Sí. De cuñados que después se llevan... Sí, para mí sí. Se llevan bárbaro. Para mí sí. ¿Y si Fran la caga? No, si Fran la caga... No, si Fran la caga... Sí, tenemos que ir a la velada del año en la calle. Pero... ¿Y si Mar caga a Fran? ¿Se dice amigo de Fran? ¿Y si Mar caga...? Esa es la pregunta que me hago siempre. Mar no lo caga a Fran ni en pedo igual, pero ponele que lo caga. ¿Qué? ¿Y Fran sí? No, 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 tampoco, pero no lo conozco tanto a Fran. Claro, vos ponés las manos en el fuego por mar. Ahí están hablando. ¿Qué pasó? Hablen, hablen, hablen. No, bueno, tranqui, chicos. Si hablo y no me escuchan, ¿para qué? No, gracias, Juli, por lo que decís. Estoy tierno. Ay, tío. La verdad. Lo cagarías a Fran. No, nunca sabe. Era terrible al final. Él es terrible. Pero gracias por dejarme esa imagen. Después voy a mandar el clip a Fran. Acá ponen, Banco a Fer, es incómodo, pero si se enamoran no podés meterte en el medio. No, no, es que pará. Al principio también la pregunta siempre es, che, ¿es calentura o es amor? Claro. Si es amor, ya está. No podés contra eso. No, no pincho ni colta. Si era calentura, yo le decía a Fran, che, boludo, fíjate. Fíjate que sea serio, porque si no, tenemos que mudar, porque vivimos juntos. Claro. Y no se mudaron. No se mudaron. Porque fue serio. Ah, ok, ok, ok. ¿Me explico? Ok, ok. Ah, vos decís si era calentura, tipo... Si era calentura. Es como, vas a cagar una... Se puede confundir. Para mí cuando ya pasa segunda base, ya los sentimientos se pueden confundir. Ok. Ya uno de los dos se puede confundir. ¿O no? Sí. O existe también esa cosa de estamos y no sentimos nada nerviosos. Es raro tener relaciones con la hermana o un amigo solamente para... ¿No? Claro, de última anda por otro lado. Anda por... Hay tantas minas. Claro. O tantos pibes. ¿No? Como que justo con mi hermano... Fausti, ¿y vos qué opinás? Vos también sos hermano de... No, yo me enteré tarde. Imaginate que te enterás que un amigo tuyo está con Mar. Un amigo. A uno de los del Pepe. ¿Qué te genera? El Pepe. Pero depende cómo vaya toda la cuestión, ¿me entendés? Se me tiene que hacer como una previa primero. ¿Me explico? Ah, no te pueden caer con la noticia así. Si me cae con la noticia, oh, qué quilombo se va a armar. ¿Pero con tu hermana o con tu amigo? Con mí. ¿O con los dos? Con los dos, pero... Con los dos. No te imagino para nada. No, pero es que se va a armar un... No, por eso, tío, no me pelearía, pero se va a armar un quilombo, ¿me entendés? Porque yo no tengo problema que lo hagas, pero manejate bien. Es lo único que te pido. ¿Y Fer con una amiga? No tengo amigas, sinceramente. No, 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 posta. Y Josefina. Y Josefina. Vos sí sos mi amiga, Juli es mi amiga. Pero una amiga tuya. ¿Qué? Que no sea también amiga de Fer. Claro, por eso. No tengo. ¿En colegio? Bueno, sí tengo, pero hace mucho que no... O sea, a lo que hoy me chuparía un rehuevo a eso hoy. Bien. No tengo a nadie así que me molesta, ¿no? Yo ya me curtí, así que... Ahora igual para... No, ya te has curado espanto. No, no te has curado. En la época. No, Jochi y Juampi corten la fábrica porque no lo voy a poder, no puedo conmigo. Yo igual es verdad que en la época, así que puede, te entiendes, Fer. En la época que yo tenía más amigos que eran amigas en el colegio. Poner que Fer decía, bueno, voy con esta, le iba a decir, amigo, ¿por qué vas por acá? Somos más chicos, pero también por el lado de, somos más chicos, ¿por qué vas por acá? Amigo, dale, 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 a buscar otra cosa, si vos podés más. Y sentís, esto es medio como que, bueno, no lo sabés porque no tenés hermanas más chicas, pero sentís que si tendrías una hermana más chica, ¿te jodería? Sí, re. Ok. Faltó una hermana más chica, ¿eh? O sea, faltó. Tendrías un compa ahí que te banque. Sí, sí, sí. Ahí sería distinto porque es como... ¿Te imaginás una voz de 18 años ahora, entendés? Como que está empezando en toda la salida, en los debates. Que se llame Sofía Bo, ponele. ¿Sofía Bo? No, no sé si me gusta Sofía. No, gracias. Es un nombre bastante... Vos no te llamás Sofía Bo, el abuelo te lo llamás Chopa. Vos te llamás Chopa. Yo me llamo Chopa. No, pero Sofía Bo por el apellido, ¿entendés? Ah, sí, sí. Porque no pega. No pega. Faustino Bo, Martina Bo, tiene que ser larga. Lola Blanco pone. Lo puso varias veces por eso el Everlet. Juli puntuó del 1 al 10 la cita del viernes. ¡Uh! Hubo cita el viernes, ¿eh? El viernes hubo cita. Yo lo que sentí fue que hubo muchos momentos como distendidos en la cita. Como que no fue... Este viernes se toca a vos igual cocinar. ¿Sabías eso, no? Vamos a ver si este viernes. Vamos a ver si este viernes. ¿Ah, qué? ¿Por ahí no? Por ahí más adelante. No sé, lo sé. Por ahí nos pedimos un tiempo. Claro. ¿Qué pasos? Ah, salió como el orto la cita. Bueno, yo del 1 al 10, acá me que me preguntan, le pongo un 7 de 50. Arrancó muy mal. Amargo. Amargo. Si me quedo con los 10 últimos minutos, 10 de 10. Ok. Arrancó para trick y mal. Arrancaste muy para trick. Estás ahí. Estás ahí. Estás en el baño. Qué joder, mi pobre. Contando que los fideos no me gustaron. Claro, la comida fea. Sí, pero no importa. Bueno, ese por el que el problema fue yo. Igual, te la bajo una cita con fideos, perdón, ¿eh? ¿O no? ¿Que la comida esté fea? No, no. Que tiene unos fideos. ¿Qué tiene, Maro? ¿Qué tiene con los fideos, loco? Aguante los fideos. Igual pará. La L, la I. No, es verdad. Es verdad. Yo creo que igual para una primera cita prefiero que, como le decís vos, tire unos fideos que que se prepare. Es como que, uh, para menos. Claro, es menos. ¿Ah, sí? Sí, es menos. Entonces tengo que bajar las expectativas en las citas por ahí. El esfuerzo tenés que bajar. ¿Qué? ¿Vos cocinaste en alguna primera cita? Sí. ¿Y qué cocinaste? Tacos. Ah, me gustan tacos igual. Bueno, tacos está bueno. Pero le puse esmero, ¿entendés? Pero, ¿vos hiciste la masita? No, la masita la compré. ¿Qué hiciste? Pero es la marca que es Pollito. Corté el pollo. La puse al disco. Le puse salsa de soja. Y que te vea, ¿no? Mientras lo haces, ¿o la esperás con la comida? No, la espero con la comida hecha. O semi hecha. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Si le vas a hacer tanto esmero que te vea cocinando. Después la agradurita. A la juliana. Y después preparé un par de salsitas. Guacamole. Bien, bien. Ojo, Chopa. Yo te sorprendo, me parece. Bien, bien, amigo. ¿Sabés qué? Chopa últimamente en los programas la estoy sorprendiendo. Sí, me sorprendes. ¿Cómo que? Un lado B que no conocía. ¿Te copa eso como de decir, che, no conozco del todo a...? Total, obvio. A ustedes dos me sorprende bastante. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta, me gusta. Está bueno eso. Sí. También amar. Amar en la oficina le conocí. Amar es hermoso. Amar es hermoso en todos los aspectos de la vida. Amar en la vida, sí. Sí, la amo. Lucy le pone a Faust. Fausti, dejaste la vara alta para mi próxima cita. ¿Vos decís? Ah, sí. Mirá, o sea, hay sentimientos encontrados sacar el chat, ¿eh? Sí, hay como una disputa. Estuvo muy buena la cita para mí. Me extraña araña que no me preguntaste a mí del 1 al 10 cómo estuvo la cita. Perdón, perdón. Vos me preguntás, me preguntás muchas cosas. Yo dije que te iba a preguntar más. Decí la verdad. Vamos a suponer, vamos a suponer, olvídate de los eructos y eso que estabas en el baño. Vamos a quedarnos con el chabón que te intentó hacer chistes. Sí. Me hizo reír, me hizo reír. Que se esmeró haciendo los fideos y la picada. Sí. Suponete que hubiese sido posta la cita, que no era joda, que no era acá para viernes 13 y todo. ¿Le darías una segunda oportunidad a ese pibe? No. Yo creo que ya lo dijo todo. Sí, sí, le daría una segunda oportunidad. Ay, convencerme un poco más con la respuesta. Sí, sí, tengo ganas de... Al Fausti, lo último sí. Al principio lo veí un poco forzado por ahí, ¿entendés? Yo no sé por qué decís eso. ¿Por qué decís eso? Al revés. El Fausti al principio era el Fausti real. El otro fue una máquina de labia de... Una máquina automática. Y capaz nos gusta un poco la labia. A ustedes les encanta la labia, perdón que lo diga. Sí, un poco sí, capaz. Vamos a decir la posta. Les encanta fuerte la boquilla que le tire. Que nos pinten pajaritos en el aire. Pero pará, pero que salga, es como que capaz es mucho pedir, pero es que salga natural. Porque si se nota que es forzado, ya la bajan, ¿entendés? Mal, 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 mal. No, pero no, no. El secreto está en hacerlo, natural, ¿o no? Claro, pero no a muchos les sale. ¿Te das cuenta? Sí, recontra. ¿Qué, perdón? Perdón, perdón. Acá te preguntan, Ferbo, ¿cuál es tu chica ideal? Échase una chica ideal, hermosa y fatal. ¿Te imaginas, Ferbo? Está bien, les muestro el Instagram. Bueno, yo estoy enamorado. Ay, ¿sabés que no sé cuál es mi chica ideal? ¿Ustedes tienen chica ideal? ¿Personalidad más tranquila o más, cómo se dice? No, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se dice? Pará. Hiperactiva. Extrovertida. Extrovertida. Ay, no, no sé, no sé. Ay, estoy nervioso. No, pará, la aposta es, siento que lo que no puedo negociar es que la tengo que admirar. Me pasó otro día una chica que me pareció interesante que es, che, me encanta cómo te parás, ¿entendés? Ah, bueno, la vara está muy baja. Te veo parada y ya te admiro, tipo, te admiro. No, no, ¿cómo se para frente a una reunión? Esa columna derecha. Era una reunión de laburo, no sé cómo explicarlo. Ah, ¿estuviste viviendo a una de las por acá? ¡Mari! ¡Mari! No, chico, no. ¿Cómo se para Mari? Qué elevadoso, no, 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 no. No conozco a la hermana de Fran. No, no, pero no, es más grande la hermana de Fran. Pero pará, a lo que voy es, yo nunca estaría con alguien del laburo. Ah, ok. Dicho esto, nunca digas nunca, porque conozco tantos casos de nada. Y encima tu laburo, como que estás mucho tiempo en tu laburo, siento que conocés un montón de chicas, es un re lugar para conocer. Es que también vos pensás, lugares para conocer a tu próxima pareja, hoy por hoy. Yo creo que el trabajo es hoy lo que más personas conozco, no estoy saliendo mucho. Y también porque siento que nosotros trabajamos en redes y que las redes es un re lugar también para conocer gente. Es como el ámbito en el que te mueves, si vos te mueves en ámbito de oficina, no sé, se relacionan así. Nosotros nos relacionamos con ese palo, creo. Pero por ejemplo, últimos chongos con los que estuvieron, ¿de dónde lo conocieron? ¿O no estuvieron? Chicos, es un grupo de... Somos un grupo de vírgenes. Yo soy vírgen. Creo que acá la más distinta es la coia, ¿no? ¿Cómo? La coia, ¿no? Que no se mueve por su ámbito, que le gusta viciar por otros... No sé quién habla, ¿eh? Creo que la de vos. No, digo por tu última relación, por ejemplo. Ah, sí. ¿Pero cómo se conocieron? Sí, sí, sí. Por Instagram. Claro, es un mensaje. O sea, fue así. Está bien. Yo fui a la cancha y yo soy donde pongo el ojo pongo la bala. Bala perdida. Y lo vi jugando y me llamó la atención. ¿Pero cómo acercaste el bochín? Lo empecé a seguir y él me devolvió el follow. O sea, fue una danza de apareamiento digital. Claro. Yo soy un boludo. Éramos los de la canción de... ¿Viste la canción de Empezamos en Instagram? Y terminamos en terapia. Claro. Vos, literal. Somos esos. Vos la cantaste con fuerza. Claro, la sentí. Levantamos un beso. Lo que, levantamos... Ya está todo bien. Ya está todo bien. ¿Tu chica? Con los perros estuviste. Vigo los perros. Están en Canadá ahora. Así que reen. ¿Sí? ¿Se portaron mal? ¿Qué hicieron? En Canadá. ¿Qué volumen? Están en Canadá. Literalmente en Canadá, por suerte. Ah, está bien. ¿Vos sabés que cuando me empiezas a ir a alguien, yo no sé si es porque le gustan mis videos o porque es chabón que yo? Ah, esa es mala, ¿eh? Es malísimo. Y son los por y las contras. No, yo no entiendo. Bueno, pero yo creo que cuando empiezas a seguir a alguien es porque te interesa en general. Puede ser porque te parece lindo, puede ser porque... Pero ya hay un interés. Aunque lo parezca gracioso, es un plus. Sí, ya abre una puerta. Sí. Obvio. No, bueno, pero yo sigo persona o me cruzo videos, le pongo like y empiezo a seguir porque me gustó el contenido y no, no quiero nada específico. La dejé sin palabras. No sé, ¿eh? No sé. Permítime dudas. Permítime dudas. En el chat Fran te pone, Ferbo, olvídate, es por tus videos, no hay chance del otro. No, y se la reba. Pará, Fran, ¿qué onda con mi amigo? Fran Juan, 22. Fran Juan, un poco más de fe. Chicos, olvídate, es por eso. Un poco más de fe. Hoy soñé que era Batman, así que imaginate lo lejos que estoy de una relación. Acá ponen, me falta salir mucho más, como que por ahí en la joda también la gente se conoce, ¿no? En la joda se conoce, en la joda sí. El tema es, la pregunta que todos nos hacemos, ¿el amor de tu vida está en un boliche? Muchos dicen que no. Muchos dicen... No sabés, yo a mi expareja la conocí en un boliche, digamos. ¿Le fue bien? Pará, ¿por qué no estaría en un boliche igual? Claro. ¿Qué tiene que estar, laburando en...? ¿Le podríamos preguntar a Caro? Sí, obvio. Ah, claro, a Caro está de novia. ¿Ustedes lo están escuchando? No. ¿Le podemos preguntar a Caro, dicen? Caro es nuestra productora. ¿Dónde lo conoció? Perdón, ¿qué tiene para decir? Yo lo conocí en un boliche a mi novia. En un boliche lo conocí a Caro. ¿En un boliche, ves? Igual había como ya una conexión porque era... ¿Pero se conocían de nombre ya? ¿Era palabra que existía? No sabías que existía. O sea, apareció un chabón en el boliche y vos decís... Eso fue muy loco porque, claro... ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este príncipe? Amigos. Amigo. Ay, pará, no me acuerdo. ¿Estás bien, Caro? ¿Estás bien, Caro? ¿Estás como tres niveles abajo? No, perdón. ¿Te drogaste? No. Es el... El armigo... El armigo, el armigo. El amigo... Del primo de mi mejor amiga. O sea, había una conexión. No, esa conexión. El amigo del primo... El marido del tío de Pampita. ¿Eh? Ah, reconocido. El marido del... Del tío... Del tío de Pampita. ¿Cómo conoces al tío de Pampita? La Pampita tiene un tío... El tío del marido, chicos. El tío del marido de Pampita. Vale. Ah, o sea, es de los de... ¿Cómo se llama? Moritán. No, chicos. No es el bota de Pampita. ¿Estás con el tío de Pampita? Ah, volví a ver. Pensé que era en serio. La referencia de Twitter. Ah, yo estaba pensando en mirar el tío de Pampita. No, no. La pareja. Lo que pasa es que como Caro... Está como... Para mí algo el lunes la trata mal, eh, a Caro, eh. Sí, sí, sí. Bueno, estuve viendo un par de TikTok que dije... Quiero compartirlo en el programa. A ver. A ver si ya que estamos hablando ahí con el control... Los tenemos a mano para ponerlos y para... Yendo. Ojo vos, eh. Puedes estar con amigos... Hermanos míos. Te estoy observando. A ser ti, joder. Bueno, a ver. Tú te mueres. Apareces en un pasillo. Hay dos puertas. Uno te lleva al cielo y el otro te lleva al infierno. Se supone que tú quieres ir al cielo. Cada puerta... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vámonos, no, no. Vámonos. Bajad un poco el volumen. 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 Por fin, por fin, por fin. Ahí está. Bien. Cada puerta... O sea, hay un guardán que la... Y hay uno que dice la verdad y otro que dice la mentira. Uno siempre miente. Uno siempre miente y uno siempre dice la verdad. Y otro siempre dice la verdad. Solo puedes hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le haces para asegurarte? Para saberlo al 100%, ¿no? Para no jugarte. Que esa puerta es la que tú quieres coger. Me gusta el video, eh. ¿La entendiste, Fero? Te quiero que te lo explique en... Explícamelo. No, no, no. No es mi día, eh. Tenés dos puertas. Una que va al cielo y la otra que va al infierno. Hay... En cada puerta tenés un custodio, como que te diga, que uno te dice la verdad... Y el pato va, tipo el boliche. Tipo pato va. Pato Vicky, uno te va a decir la verdad, el otro te va a decir una mentira. ¿Qué pregunta hacés vos? Tenés que... Una sola pregunta. ¿Qué pregunta hacés vos y a quién? Ah, no sabés quién es quién. No sabés cuál dice la verdad ni cuál es la mentira. No sabés cuál dice la verdad, cuál dice la mentira y cuál es la puerta. Ah, o sea, ¿no sabés si el que dice la verdad es la que va al cielo? Claro. No, es lo mismo igual. Es indiferente porque... Sí, pero yo quería ir al cielo. Sí, obvio. Claro, pero no sabés si te estás mintiendo diciendo la verdad, ¿cómo sabés? El que te miente es el diablo y el que te dice la verdad es el diablo. Claro, pero si me decís eso, cambia, ¿entendés? No, no cambia nada. O sea, ¿me podés estar mintiendo el que va al cielo? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Decir que si querés poner que la izquierda va al cielo y la otra al infierno, pero es lo mismo. Ah, ok, yo sé cuál va a cada lado. Tengo que descubrir quién miente y quién no. No, vos no sabés. No, vos querés lo que querés averiguar. Vos querés ir al cielo, pero tenés dos puertas. Tenés dos puertas, ¿no sabés cuál es? Los dos te dicen, si vos le decís, che, estaba el cielo, los dos te van a decir sí. Ah, ok, pero uno miente y uno dice la verdad, tengo que descubrir cuál es la del cielo, pero ahora que yo quiera ir... A ver, ¿qué preguntarías? Vamos a empezar con la pregunta. Ay, para, decimos primero. No, es que me cambia, porque yo descubriría quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, pero no descubriría cuál es la del cielo y cuál es la del infierno. Porque es que vos no sabés qué puerta es cada una, no sabés cuál va, porque si no, ni le preguntaba a Patoa. Pero te puedo preguntar algo. Mi acertijo va en dos cosas, o sea, tengo que descubrir cuál es el cielo y cuál es el infierno y quién dice la verdad y quién dice la mentira o solamente quién dice la verdad y quién dice la mentira. No, ¿cuál va al cielo y cuál es el infierno? Vos tenés que entrar, el objetivo es entrar al cielo. Claro. No es tan entendido lo que está preguntando, está preguntando otra cosa. Pero no importa, porque lo que importa es ir al cielo, no importa si miento o no miente. Te vas a dar cuenta. Claro. Vos querés ir al cielo, va, entiendo, querés ir al infierno. Uy, chico. Eso no está en discusión, está en discusión si el que te miente es el que vas al cielo, cambia que sí es el que dice la verdad que vas al cielo, ¿entendés? ¿Cómo va a cambiar, amiga? Es que vos no sabés nada, vos no sabés ni cuál es la puerta ni qué... Es asado un montón de cosas. No sabés quién es quién. No la defiendas todo el tiempo. Chopa, tenemos que cambiar eso. Para mí ustedes no entenderán. Sí, ustedes no están entendiendo lo que estamos preguntando, pero no importa. ¿Qué le preguntaría? Dale. Yo le preguntaría ponerle si Chopa me ama o algo así o no. No, yo le... Es como algo que estoy segura de lo que... Yo pensé lo mismo que vos. Yo pensé, te iba a preguntarle, ¿estoy viva? ¿Entendés? Y como que ahí voy a descubrir quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, pero no entiendo si eso es lo único que tengo que descubrir o también cuál va al cielo, cuál va al infierno. Porque vos tenés una pregunta y gastaste tu pregunta diciendo si Chopa me ama y cuál sé cuál es la puerta, boludo. Chopa me ama, sí. Ya tengo la respuesta de lo que tenemos. Tenemos que descubrir las dos cosas. ¿Verdad? Y aparte... Chicas... No, ya está, ya está. Vos no nos supiste entender a nosotras. Pero pará, Chopa, por ahí te está mintiendo, por ahí te dice... Sí. No, pero si yo pregunto ¿estoy viva? No me va a mentir. O sea, si me miente me doy cuenta porque estoy muerta, estoy intentando entrar a uno de los lugares. Ahora, no sé... No sabés, amigo. Bien, pará, mi pregunta es... Pero me estás diciendo que estoy muerta. Chau, mi pregunta es ¿qué ganás preguntándole ¿estoy viva? Se gana. Bien, bien, bien. Y que dice la verdad. ¿Y ahí qué? Claro, eso es lo que yo te pregunté antes de si tenía que descubrir las dos cosas. No, yo lo único... Entonces ahora dejá de pensar la otra pregunta. Yo la respuesta ya la sé. Ok, entonces no digas. Yo le preguntaría ¿cómo forma Boca? Dale, boludo. Tienen que entrar... O sea, vamos a ir de a poco. Si yo le pregunto ¿esta es la puerta? O le pregunto ¿cuál es la puerta que va al infierno? ¿Dónde te van a decir? Me puede decir esta o la otra y no sé si el chabón me está mintiendo o me está diciendo la garras. Soy muy malo para estos juegos y soy muy malo para los juegos de mesa. No, para los juegos de mesa no podés ser malo porque es muy sencillo. Esto hay que pensar un poco. Bueno, el chat lo sabe alguien en el chat. Hombre pelotita, bolita. ¿Alguien en el chat sabe cuál es la respuesta? Ah, tenés que preguntar cuál de los dos miente. Y pero también... Pero... No. Ah, está bien, está bien. Ah, pero no es jurídico, es la puerta. No, no, pero por eso. ¿Qué te sirve? También me llamo Fermín y no, te mentís. Pero ¿qué tiene? ¿Para qué te sirve? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? Ah, vos ni pensás, vos también. ¿Qué puerta? Bueno, ¿quieren ir con la respuesta? Dale, la respuesta. No, 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 para. Ya está. Pero es muy jodido, chicos. No, es muy jodido. A ver, a ver. La pregunta que le tenés que hacer es, vos es, si fueses la otra persona, o sea, si fueses el otro pato, ¿qué puerta elegirías para ir al cielo? ¿Bien? Pensémoslo. Si fuese la otra persona, ¿qué puerta elegirías? Vamos con el... ¿El que quiere ir al infierno por ahí quiere ir al infierno? ¿El que quiere ir al infierno? No, no. ¿Y te recae? No, no, pues, te digo, si fuese la otra persona, ¿qué puerta elegirías para ir al cielo? ¿Es así? Ay, la puta madre. Ay, no sé. Igual la Prud creo que tiene. A ver, a ver. ¿Qué me dirá el otro si le pregunto si miente? Algo así, ¿no? ¿Quieres que te lo diga? Es algo así. ¿Pero quieres que te lo diga? Sí, por favor. ¿Quieres que te lo diga? Si le pregunto a tu compañero cuál es la puerta del cielo, ¿cuál me va a decir? Entonces, te diga la que te diga, tú coges la otra. Claro, claro, es así. Yo le pregunto al bueno, al que me dice la verdad. Si fueses tu compañero, ¿qué puerta me diría que es la que va al cielo? Entonces, como él dice la verdad, te va a decir, mirá, te va a decir que es esta puerta porque te está mintiendo. Pero vos tenés que elegir la otra. Vos tenés que elegir la otra. Y si es el que miente, te va a mentir. O sea, te va a mentir, ¿entendés? Y tenés que elegir la otra. Es espectacular. No, es muy bueno. No lo sacaba ni en pedo. Eso ya es sabiendo quién miente y quién dice la verdad. No. No. No sabés ahí. O sea, sí o sí, el que te responda va a ser la otra. Básicamente es llevar es llevar la otra. Ah, claro. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Bueno, bueno, bueno. Descubrí que soy un pibe minero. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? Mirá, lo vi en TikTok. Y dije, soy yo. ¿Estás red en el TikTok a mí? Tú estuve scrolleando el fin de semana. A ver, scrolleando. El pibe minero es el típico pibe que se te acerque junto a ti. Che chicas, ¿qué onda? No hay que enseñar hoy. No, tipo, buena onda. Si es el más buena onda del grupo. No sé si es el más buena onda de todos, pero es como el más entrador. Tipo, cero tímido. Vos tal pibe minero es cero tímido. No sé si es banana el minero. No soy banana. Tampoco si es gato, pero bueno. Es un gato escondido. Por lo que me dice que es gato con las fregidas. Eso no. El que propone juegos. Se acerca a hablar, tipo, al grupo de minas. ¿El DT? Es el que, tipo, le trae todo el grupo de minas a su grupo. Es como, no quiere ser el pajero del baranero. Es con el que no quiere estar de novia. El va es buena onda, tipo, boludón. O sea, te la das de risa con él. Soy boludón. O sea, tipo, límites. O sea, es bueno. Me encantó. Lo reentendí el concepto. Sí, lo entendí. El pibe minero. Yo soy minero. Yo voy, conquisto, ahí, saco la joya y las traigo para el grupo. Siento que le agregaría una cosa más al pibe minero, que es que no va con ninguna intención por ahí, ¿entendés? Es verdad. No, la intención es... ¿Es llamarlo al grupo? A ver. No, la intención es que se cree un ecosistema copado. ¿Me explico? Sí. Sí. ¿Vos sos ese? Yo soy ese. Ok. A ver. A ver, a ver. Eso de que no tiene ninguna intención es relativo. No es que... No, no, no. No está yendo a chamullar, ¿eh? Ahí. No es que, tipo, incluya a todos para chamullarse o levantarse a una. Es porque quiere que haya un buen clima, ¿entendés? Obvio, pero... Hay pibes mineros de novio que no harían nada. Pero son pibes mineros para que... Claro. ...se pase bien la noche, ¿se entiende? Claro, a eso voy. A eso voy. Porque hay grupos que les cuesta sociabilizar. Es algo que haya un minero. Me está costando encontrar en mi radar a un pib así. Hay pibas mineras también. Sí, sí. Pibas sí, sí. Hay piberas. Pibas encuentro. Pibas es re pibas minera. Has es re minera. Es re minera. Para minera, ¿estás diciendo ahora con chicos o que lo sigas haciendo con chicas? Bueno, es re... Este concepto en chicas sería... Ah, sí, sí, ok, ok. Has, por ejemplo, es re así, ¿entendés? Así. ¿Vos sos minera también un poco? Yo también puedo ser. Sí, es verdad. Sí. ¿Vos sos cero minera? Cero. Sí, sí. ¿Fausti? Yo soy un híbrido, me parece. ¿Cómo soy híbrido? Vos también sos. Sí, soy bastante, pero... Para mí no. Para mí fausti es más. Sí, sí, pero no, porque vos no me has visto en previas con mis amigos y esas cosas. Yo sí te he visto en previas. ¿A mí sí sos? Sí, sí, sí. Tengo cosas. No es que agarras así o ve, pero sí. Yo voy a la cueva a minar. A minar. Me encanta, me encanta. El pibe minero, me gustó ese concepto. Me caen muy bien los pibes mineros. Me caen muy bien. A mí me caen muy bien, pero no para novio. No, 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 nadie dice, pero novio. Igual para, para, ¿qué tiene ahí novio? Eso ya no sé. Se están yendo un poco a la mierda. No, igual está bien, es verdad lo que dice. No necesariamente, pero por ahí no es lo que te atrae a mi vida vista. Igual para... Claro, ese te puede jugar en contra ser minero igual, ¿eh? El minero es el que peor la pasa, ¿eh? El minero es el que pico y pala. Sí, pero escúchame, te puedo jugar en contra porque tal vez te ven como el amiguero. Te puede... Frencionías al toque, olvídate. Por eso te digo, soy pibe minero. O te veo como un gato. No, pero escucharon lo que dijo, es gato... Escondido. En secreto. No, pero yo no soy gato. No, vos no, vos no sos gato en secreto. No, no, no sé. Qué mala. Fren no es gato. ¿Me ves gato, en serio? No, me tengo chiste. Mi hermano Fren no es gato. No, pará, hablá en serio. Yo soy más perro que otra cosa, en serio, ¿eh? Es un desastre. No, 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 para mí, no sos gato, pero tenés muchos levantes y aprovechás tus oportunidades. Vos la jugás de boludo, ser re inteligente. Claro, boludo, dale, no te hagas. Acá ya te sacaba la bajarita. ¿En serio me ves así? Somos pocos, nos conocemos mucho. No, chica, a mí me pasan cosas que yo ya te digo. A mí no te la jugás de que no tenés levante y sos el que más levante tiene en el grupo. No. Literal, literal. No, amiga, ¿me estás jodiendo? Para mí de esta mesa, vamos a hacer algo de esta mesa. ¿Quién es los que más levante tiene en esta mesa? Ustedes dos. No. Sí. Fausti. Juli, chico. Empezamos con Juli. Yo voy último, para mí de esta mesa voy último. No, amiga. Amiga, la cantidad de amigos que me preguntan por vos, yo por respeto. Sí, pero... Yo doy espacio. No, no. Vos también tenés mucho levante. Vos tenés mucho levante. No, chicos. Ahora todos, nadie tiene levante. Hablan todos humildes. No, para mí, Fer, vos tenés mucho levante. ¿Pero por qué? Porque siento que si querés siempre podés, ¿entendés? No sé cómo decirlo. Como que si lo pienso en todos, todos, pero no sé. No sé, no sé. El que más... Uy, se calentó Julieta, ¿eh? Hablá. Es como que se te pone un objetivo y lo relojás. Claro, el que más va de grano sos vos, ¿entendés? Tipo, a vos se te aparece una oportunidad y no es que decís, sí o no. Vas directo. No, pero ni siquiera si se la aparece. Porque soy hombre que resuelve, señores. Él la busca la oportunidad, ¿entendés? Le llegan, amiga, le llegan. Sí, les llegan, te juro que le llegan. Lo buscan, lo buscan. Es verdad, es verdad. Es terrible. Perdón. Le llegan. Sí, amigo, aceptá que lo que te estoy diciendo es real. Salgo casi todos los fiendes o fiendes por medio con Fermini. Las minas se vuelven locas. No, 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 no. Sí, amigo, sí. Ojalá. No, Julián te estás haciendo una imagen que no es. Dale, dale, dale. Dale. La última vez crees que cuente, crees que cuente. No, 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 no puedo creer. Ancara Ferro. Por la derecha. Es verdad que igual no es Ancara Ferro, es lo Ancara Ferro. Lo Ancara Ferro. Lo Ancara Ferro por la derecha. Chopa, en el chat de Twitch pone, Chopa sos vos por escándalo y no te hablamos por miedo. Ay, ¿quién pone eso? Mi hermano. Fran Juan. Fran Montoya. Bien. Literal, Chopa tiene mucho levante. No, pero Chopa tiene mucho respeto también. Mirá, mirá. Como que no sé por qué no te hablamos. Sí, porque me gustó eso. Ese es un tema. Tiene respeto, pero porque la personalidad de Chopa ya da para que vos tengas ese respeto, ¿me entendés? Se nota que no te contesto. Es eso. ¿O qué? Que no contesto. No contestás. Pensé que a mí personalmente. No, no. Que no contesto. O sea, capaz es eso. Que te habla y no contestás. Es la imagen que doy, capaz. Y sí. No, no sé. Y que no contestás. Das como imagen de, no sé. De respeto. Pará. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? No, a vos estás... Pará, mi pregunta es... Se escapó un sonido, perdón. Los de la producción están... Se escapó un sonido. Se escapó un sonido de la botonera. La botonera, chico. Mi pregunta, Iván, que quería hacer es, yo soy gato. No, dice yo. Yo soy gato. Yo soy gato para ustedes. Yo no voy a hablar, por vos. Yo no te voy a decir lo que pienso de vos ahora. No, ahora decílo. Ya está. ¿Qué pensás de Faustino vos? O sea, yo puedo dar mi opinión sin saber realmente. Dale. O sea, tipo, a lo que veo yo de afuera. Sí. ¿Qué ves? Sin saber, siento que no. O sea, la imagen que me das a mí, no sé. Está bien. ¿Vos, Fer? Yo siento que no. Siento que te haces el gato. Yo no voy a opinar. Yo no voy a opinar. Por lo que acabas de hacer. Pero era un chiste, en base. No, me metía un chiste. No sé, no sé, no sé, la verdad que no te veo muy, no te veo muy, la verdad. No te veo mucho. No te conozco mucho, la verdad. Para mí tampoco, para mí tampoco. Y Fer tampoco. Siento que un poco, jamás me estoy equivocando, estoy largando por la boca el primer pensamiento que se me pasó. Pero siento que un poco los gatos tienen un poco de pajeros y siento que vos sos cero pajero. Claro. Sí. ¿Los gatos te das cuenta cuál es un gato? Ya es como una personalidad. Fer y yo no somos gatos ni en pedo. No, no, no. No, por eso decir quién más de los dos diría Fer, ¿entendés? Sí, sí, sí. Nadie le preguntó esa parte. Para un abuso en el chat. A ver, si me preguntás, sí, me preguntás Fer. Fer, ¿sí? Para mí Fausti. ¿Sabes que me están preguntando? ¿Sabes que me preguntan? Bueno. Fer, un gusto de vos ponen acá. No te digo, boludo, que le lleven las opciones. ¿Quién? Framonto ya. A, M. A, M tiene el tema ese. A, M. Analia M. Acá en el chat también. Analia M. Chopa da relación seria. Bueno. Chopa da relación seria, es verdad. Había una discusión de eso, ¿no? Que decían que los hombres, cuando conocían a una mujer, sabían si era una mina como para casarse o una mina como para pasar la noche o para chonguear. ¿Es verdad eso? Sí, los varones tienen eso, mirá. Sí, es verdad. ¿Sabés desde un principio? Sí, sí, sí. Lo dicen, lo dicen. Pero ustedes también. Yo siento como que eso no tiene género, ¿es? No, yo siento que no. O entendés el mood, por lo menos. Che, yo me he confundido muchas veces. Yo pensé que era para más serio y a veces, che, no, quería ver una noche y ya está, ¿entendés? No sé. Yo siento que soy muy de si, obviamente me puedo chapar un pibe sin sentimiento, pero como que si salgo a tomar algo o algo, siempre va a ser para proyectar a futuro y no para tipo un chongo, ¿entendés? Usted... Bueno, pero... ¿Se casó? Yo creo que es mi último programa. Mi amigo con el mejor estado físico. Corrí 10 kilómetros ya, chicos. ¡Un aplauso para cero! Corrí 10 kilómetros, estoy cansado. Hoy vine cansado. Siento que de repente te re-rompí los huevos. No, no, no. Es como... Es como que quería... Como que me salió adentro. Qué mierda que me hacen hacer. Me salió de adentro. Ay, Dios. No, boluda, pero pará. ¿De dónde te salió la mano esta? ¿La mano loca? ¿Dónde estaba el respeto que dijiste que impongo? No, no, no. Es que, ¿sabés qué fue ese sonido? Fue de querer entrar adentro en una teoría que me cuesta explicarlo. Ok. ¿Ves? Como que suspiro. Ok, ok, ok. Trato de explicar. Yo siento que particularmente ustedes dos no pueden tener relaciones casuales. Por eso dije también lo del brasilero en el caso de Julieta. Es verdad. Siento que ustedes dos son del tipo de persona que necesita proyectar para poder avanzar. No, no sé si proyectar, pero sí conocer a la persona. ¿Te estoy juzgando? Decime. ¿Me equivoco? Díganmelo ahora, en este momento. Sí, yo me siento identificada con lo que decís. ¿Ves? Es como una... Hay personas que no pueden tener algo casual. Yo tengo amigos que es lo mismo. Por eso también a mí me pasa que cuando corto una relación... Ah, viste como si hubiese cortado un montón de veces. Pero desde que corté la relación, me pasa que me cuesta como aceptar salir con personas porque siento que todavía no estoy lista para volver a entrar en eso de meterme en un vínculo. ¿Entendés? Es que siento que cuando le dé la chance, pero cuando acepte salir... Cuando tenga la oportunidad de salir con Choppa Montoya. No, no quise decir así, pero cuando acepte una de las invitaciones que me hacen... Ah, porque me hacen un montón de invitaciones. Sí, igual sí. Bueno, como que va a ser porque ya tengo ganas y me siento lista de volver a conocer a una persona para proyectar. Que no me sale como divertirme un rato y olvidarme. Igual vos ahora estás cerrada. Sí, estoy cerrada. Pero porque siento que dejé mucha energía en una relación que me la quiero dar a mí. Ok. Y me la merezco yo. De vuelta. Muy bien. ¿Estás? Muy bien. Pero sí, sos cerrada es la palabra. Sí, puede ser. Yo, viste, no te presenté a nadie. No. Cerrada. Yo te aviso. Estoy esperando. Yo te tiro la verdad. No voy a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. ¿Te das cuenta cuando está abierta una relación o no? Sí. ¿Ustedes me han abierto una relación? Sí. Estoy abierto una relación. Fer, te quiero decir que el chat está explotado con vos. Dale. ¿Y a quién no le puede gustar Ferbo? Te están boludeando, boluda. ¿Quién no gustaría de Ferbo? Es re lindo. Amigo, vos tenés de autoestima muy abajo y tenés mucho levante. Literal. A mí muchas amigas me preguntan por vos. ¿En serio? Yo te hablé por privado y nunca me respondiste. Pone Giuliana. Ahora se vienen los reclamos. Se vienen los reclamos. No sé por qué nunca te presenté. Porque, como que no sé. Nunca me presentaste. No. Yo ayer hice de Cúpido. Vos sí me presentaste. Yo sí te presenté. Vos con Mami me presentaron. Sí, es verdad. Yo ayer hice de Cúpido. ¿En serio? ¿En quién? En realidad, con un amigo hicimos de Cúpido. O sea... ¿Vos ayer saliste a la oreja? No, no, no. Ayer no salí. Ayer fue domingo. Ayer fue domingo. Ah. No, ayer hice... Me habla un amigo peluquero, Mau. Le mandamos un beso. Lo amo. Y me dice, che, tengo esta persona que está buscando a alguien. Yo dije... La vi y dije, tengo la persona y es mi primo. ¡Ay, lo estoy requemando! Lo estoy requemando, lo estoy requemando. No sé por qué pusiste nombre y apellido. No importa, no importa. Pero contá, contá, contá. Bueno, y me re divirtió, tipo. Me re divierte a ser de Cúpido. Vamos a ser Cúpido. Tengo muchas parejas que se conocieron por mí, aparte. ¿En serio? O que estuvieron y salieron un tiempo por mí. Pará, vos la chica que me presentaste con Mami, muy bien. O sea, salimos un par de... Sí, un par de tiempos. De tiempos, sí, sí, sí. No, yo soy muy mala. Son re buenas. La única vez que presenté a alguien, mi amiga terminó llorando por esa persona muchos meses. Sí, de verdad, no. Bueno, pero pará, ¿significa que funcionó? No, del lado de ella. O sea, él la usó. No. Forro, forro mal. ¿Se hizo amiga de él? No, porque él era amigo de amigos. No, bueno. Pará, para ser Cúpido tenés que poner las manos en el fuego por los dos. ¿Cómo? Y yo aprendí que sí, eh. Yo aprendí que un poco sí. ¿Estás aquí? Yo aprendí que un poco sí. Que tenés que conocer un poco más a las dos personas porque después pasan esas cosas. Claro. Bueno, igual vos sabés más o menos. Si conocés a las dos personas, sabés más o menos si machean o no machean. Vuelvo a lo mismo. Lo mismo es, vos sos Cúpido, suponete Juli o Chopa, me dice, estoy abierta. ¿Le tengo que presentar a alguien que conozco y que sé que no va a herir a Chopa? ¿O le tengo que presentar a alguien que por ahí lo conozco un poco de oído, me parece lindo, para Chopita, digo, match. ¿Hay un filtro? A lo que voy es. Sí, entiendo. Tipo, ¿sos responsable si después esa persona le lastima o no? Tal cual. Es, si hay un amigo, me pregunta por Chopa y yo sin filtro le acerco el material. Yo siento que no es lo mismo yo conocer un pibe por Instagram que que vos me lo haces. Es como que tengo un poco de confianza en que si es amigo tuyo o conocido tuyo es como bueno. Bueno, obvio que no es responsabilidad tuya si después termina siendo un hijo de puta, pero digo como que siento que crees que tiene un toque más de valores, no sé, parecidos a los tuyos. Si es amigo, sí. Si es como me pasó a mí, ponele que yo la chica no la conozco, es amiga de mi amigo. Claro. Ahí ya no puedo hacer mucho, no me hago responsable. Claro, es verdad, es verdad. ¿Vamos a ser responsable? O sea, puede ser que el servicio de Cupido, de Juli y Castro, sea, no nos hacemos responsables si no funciona la relación. No, 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 pará. Yo siempre que recomiendo, recomiendo bien. O sea, ponele, la persona que te presentamos no fue, o sea, sé más o menos que machéan los perfiles, ¿entendés? Claro. Entonces, ay, le gustó, le gustó, le gustó. Me compó, me compó. El chat pone, igual vos no lo hacés como para que sean novios. Sos Cupido para que se conozcan y el después ya es otra cosa. Tal cual. Y tal cual, amigo. Vos no estás proponiendo como para que sean novios. Eso después se va a hablar. No, no, pero por eso es, para ser Cupido tenés que tener cierta responsabilidad o puede ser un acercamiento, puede ser un Tinder. Obvio, obvio, obvio. ¿Puedes probar? ¿Funcionó? ¿Qué fue lo que hiciste? Es que fue ayer, fue ayer, fue ayer. ¿Pero qué hiciste? Creo que por Instagram hubo un algo, un approach. Ok. Pero, pará, pero ¿cuál fue? A Juli le encanta hacer eso. ¿Cuál fue el mensaje? Sí, a Juli le gusta hacer Cupido. Ah, voy, 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 voy a botella, voy a botella. No, 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 por eso. Ah, se puso recontenta. ¿Qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué hace así cuando hay un match, o no? Sí, sí, pero los dos nos pasan, los dos cuando salimos. ¿Vos? Sí. ¿Que nos gusta hacer Cupido? Sí, mal. A mí también. Cupido, tirá. O igual, perdón, ay no, esto no está bien lo que voy a decir. ¿Qué, dale, qué? Las parejas, ¿qué hacen de Cupido? Me la baja. Ok, pues tipo, vos ya. Como, ¿qué te hace el superado? Como que vos ya conseguiste, ¿entendés? Ah, siento que me está dando como. No me gusta. No fue de pareja, es que coincimos en que nos gusta lo mismo. Es como, ¿viste? Yo tenía un grupo de amigos, tenía dos amigos que se conocieron a los 15, que yo ayudé porque era amigo mío, amiga mía, se conocieron no sé qué y estaban obsesionados con buscarme una pareja a mí. Ah, ¿sentís como que no les gusta que no estés en la misma que ellos? Claro, como que encontraron ellos el amor, entonces yo lo tengo que encontrar. ¿Qué? No, vamos calmando. Bueno, pero no, a mí me re divierte en el boliche. ¿A vos tenés lo que vas a hacer? No funciona, no, no funciona. ¿Quién? No, 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 no se puede. No se puede. ¿No se puede decir? No. ¿Era alguien del ambiente? Puede ser. No me acuerdo, pero yo supe del que me intentaba hacer. Creo que vos no. Ah, ¿ustedes jugaron de callados? Cupido opera desde la sombra. ¡Claro! Cupido es la mano invisible. Terrible. Claro. No se ven los hilos. Justamente, esa se escupida, no se ven los hilos. ¿Y por qué no funcionó la celda? No, no, no es que no funcionó. A ver, nosotros vamos tanteando, o sea, no tanteando, vamos viendo, nosotros somos un equipo. Estos dos deben ser terribles. Estos dos están solos. Hubo otro que creo que sí funcionó, ¿no? Sí, hubo un par que funcionaron. Sí. Hubo un par, cuéntate tuite en la noche. Hubo, en esta mesa hubo cupido. Sí, 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 hubo cupido. En esta mesa hubo cupido. Sí, sí, sí. No voy a decir nombres, no vamos a entrar al detalle. No, 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 pero bueno. Bueno, ¿no te gusta el entonces cupido? ¿Vos así? ¿Bancás o no? No, 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 banco, qué sé yo, no sé. ¿Querés que te empiezas a... Chupa, se quedó pensando quién es cupido. No estoy pensando quién te... No entiendo. Me la sube el cupido que hace que las cosas sucedan. Que opera bien. Porque a mí me parece de Gil ser el cupido que te dice, che, anda con Ferbo, tipo, no sé, porque Ferbo me dijo que... No, no, no. Es como vos tenés que ser bueno con la otra persona porque tampoco es la idea quemar a nadie cuando la otra persona no me está diciendo nada. O sea, si sos cupido, ármate una previa, que se conozcan los dos, que parezca casual, no decís nada, no decís nada, no decís nada. Como Mom y Julie estuvieron bárbaras. O sea, la verdad es que cómo operaron, la madre e hija, S.A. Excelente. ¿Qué me hicieron? ¿Te armaron una previa? No, me venían... Primero me venían mostrando fotos. Muy, pero muy... Muy sigilosa y aparte hacíamos lo mismo del otro lado. Del otro lado hacían lo mismo, claro. Yo después me enteré que del otro lado hacían lo mismo. Tremendo cuando ves que de los dos lados se aprueban. Uy, no, no. Te dan luz verde. Satisfacción. Pero no era que te decían, hablale, hablale. No, no, no. Ellas, no, en realidad, no sabés lo que es. Es lo más. Pa, 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 pa. Te la vendían. Bien. Y vos ya empezás a entrar como decís, es el amor de mi vida. Claro. Entonces, cuando un día te cruzás en un, vamos a llamarle, evento de running. Sí, ya estás como interesado. Ya estás interesado. Ese día fue que se conocían. Claro. Bueno, y Mami, mirá. Y pero opera encima. Yo voy, yo voy, voy para adelante. Yo resuelvo, hombre que resuelve. Mami arma un juego. ¿Cómo era el juego? Es un juego de la botellita. No, no es como la botellita. No, es un juego de previa que está buenísimo. Vos le haces una pregunta al oído a uno. Y para responderle tiene que hacer una pregunta a su respuesta. Sí. Y vos jugás de piedra, de papel o de tijera. Eso era, sí. ¿Entendés? Si ganabas, respondías la pregunta. Si perdías, no. Si perdías, respondías la pregunta. Si no, no. Ok. ¿Se entiende? Ok. Yo le digo a Fer, ponele. No, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo acá. Vamos a jugarlo acá. Dale, dale, dale. No me acuerdo cómo daba, suponente. Yo elijo una. No. No, es así, es así. Es una ronda. Julia arranca haciéndome una pregunta a mí. Dale. Hace una pregunta. No, no es así, amiga. ¿Sí es así? No. Es así. Tengo que señalar a alguien. Es una pregunta para señalar. Ok. Perfecto. Ponele. Ejemplo, eh. No le hice una pregunta. La señal la chopa. ¿Se entiende? Acá. Señalo acá. ¿Jugó piedra, papel o tijera con vos? Y jugamos piedra, papel o tijera. Es así, es verdad. Es así como dijo él. Piedra, papel o tijera. Ah, ¿piedra, papel o tijera ya? Piedra, papel o tijera. No, no, no se dice ya. No se dice ya. Piedra, papel o tijera y se muestra. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Gané. Entonces no lo digo. Entonces, la pregunta puede ser. ¿A quién le das de esta mesa? La pregunta puede ser. ¿A quién le confiarías un secreto? La pregunta podría ser. Claro, ahora es. La mesa no era muy difícil. Ahora es. Ahora es. Ahora es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora te digo yo. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? Uh, re larga la pregunta, boludo. Ok. La señala Juli. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Es un juego. Es un juego. Quedate ahí. Hágalo, hágalo. Piedra. Piedra, papel o tijera. No, sí, ya. Bueno. Piedra, papel o tijera. Puta. Le ganaste. Le ganaste. Claro, es un juego igual. Entonces no decís. Es un juego igual medio turbio porque Juli sabía, sabe lo que te preguntó y vos contestaste, entonces ya Juli sabe y después le va a decir. O sea, no, pero bueno. No, no, pero está bueno. Pero ahí está. Mome, ¿qué hizo? Le preguntó a esta chica, ¿con quién estarías de esta ronda? Era una ronda grande. Ella. Y ella me señaló. Yo le gané. Pero verdad, ahí ya sabés que te eligió. O sea, puede ser malo, pero lo más probable es que no. Había muchas que son malas. Ah, ok. Había muchas que eran malas. Por ejemplo, quién es el peor en la cama. Ah, ok. Entonces es terrible. Claro. Porque vos lo señalás a Fausti, suponete. Además te hagan un trío. Y haces piedra, pelo o tijera. Y te ganan. Tenés que decirlo. Y por ahí quedás como el orto. Claro. Sí, te querés matar. Y te querés matar. Y te querés matar a vos y al que lo señalan también. Claro. De qué ser. Un regalito. Mirá. Un regalito para Juli. Ay, te quiero. Una paleta que dice te quiero. Sí, sí, sí. Gracias, Fausti. Siempre me regalás cosas. Bueno, pero para, también tengo uno para Chopi. Chopita otro para vos. ¿Qué dice? Te amo. Me di cuenta que nunca le regaló nada a Fer. ¿Y a mí? No, no tengo para vos. ¿Por qué el mío dice te amo y el Juli dice te quiero? Pues a vos te amo, Chopa. Juli, te quiero. Pero es más, te amo que te quiero. No, igual Banco que es más te quiero que te amo. Para mí, yo el te amo lo digo todo el tiempo. Qué feo que no me ames y que me quieras y a Chopa la ames y no la quieras. Horrido. No, no, no. ¿Qué le usás más vos? ¿Te quiero o te amo? Claro, para. ¿Qué es más fuerte? ¿Te quiero o te amo? No, ¿qué es más fuerte? Te amo. Te amo es lo más. O sea, te amo ya es amor. Ya es amor. Te quiero o se lo decía cualquiera. Te quiero. Para mí al revés. Yo le digo te amo a todo el mundo. Dale, Chopa. Y tengo un ejemplo muy claro. A ver. Una vuelta estábamos en un auto. Juli, yo y Clary. ¿El auto cuál era? No, un auto remis. ¿Cómo se dice? ¿Era automático o Manuel? Y estábamos con una amiga, con Clary, que yo con suerte conozco a los papás. Para que se entienda. No es una persona a la que le conozco toda la familia. ¿Clary de amor propio? Sí. ¿Clary de amor propio? Y Clary estaba contando que su tío se había ido a catar y que había visto el Mundial, no sé qué. ¿Viste cuando un poco te colgabas? Pero la estabas escuchando a Clary. Y volví a la charla y le digo tipo, ay, tu tío, lo amo. ¿Por qué? ¿Por qué carajo la mamá no la conocí? Aparte porque se fue a catar. No, o sea, no es que estaba contando que salvó tres perros. Claro, que ahí salgo tierno. O sea, fue así, ay, tu tío, lo amo. ¿Desde ese día? Y Clary tipo, y después me pasó otra vuelta, estábamos en la Breche, le voy a saludar a Zoe, la prima de las domingues, y le digo, chau, te amo. ¿Por qué? Yo me diría así, ¿por qué la amo? ¿Por qué le dices que la amas en el boliche? Y cada vez que veo los clips, estoy todo el tiempo diciéndole, o a Fauti, o a Jules, o a ustedes tipo, ay, no, no, lo amo, lo amo, lo amo. Pero pará, pará, ahí está diciendo, lo amo, igual. Es otra cosa. Claro, una cosa es decir, lo amo, lo amo, lo quiero, ay, no, lo amo. El ay no, ya anula el verdadero significado de te amo. El te amo. Ay, no, te amo. Ay, no, te amo, es como... Es como que te da ternura, en realidad. O ja, 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 te amo. El ja, 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 anula el te amo, tal cual, tal cual, Julita. El te amo va con punto, o sea, es te amo. El te amo... Mirá cómo lo digo, te amo. ¿Cómo lo decís? No digo te amo si le quiero decir a alguien. Pará, 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 perdón. ¿Cómo lo decís? Te amo. Yo me enamoro. No. ¿Vos cómo lo decís? Nada, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo cuando le quiero decir a alguien que... O sea, que quiero expresar ese sentimiento. ¿Cómo le decías a tu novio? Pero cuando le quiero decir... No, no, así nada. Para mí es más mirá fijo. Pero vos te das cuenta cuando alguien te dice te amo en serio. Ponele... No sé cómo decirlo. ¿Vos vos dirías te amo en serio? Yo digo te quiero mucho. No, no sé cómo decirlo. Dale, dale. ¿Sos actriz? No, pero no sé cómo es, pero no es el ay, te amo, te amo, ja, ja. No es así. Claro, el ay no lo amo o no. A esa no es la amo. No. No es al pasar, es tipo, estás hablando y le decís, tipo, te amo. ¿Entendés? Oiga mucho, tipo... Ay, es como que me da... No me gusta... Yo soy cero caniñosa en público, no me gusta. ¿Qué? Decía mucho, tipo, como... Vos sabés que te amo mucho, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Bien sentido. Te está costando decirlo ahora. Para mí, ponele, hasta que no sos novio no le podés decir te amo a la persona con la que estás, ¿entendés? Es raro. Tal cual. Mi hermano dice, el te amo que vale es mirando a los ojos. Uf. Que comente por acá el guachín. ¿Por qué no me comentaba? Yo, pero el guachín tiene que venir al programa. Está en España, lo tenemos que traer cuando vuelva. Cuando vuelva. Ará, yo banco a tu hermano, ¿no? Sí. Soy 100% de acuerdo. Sí, pues eso es verdad. El te amo es... O sea, se te prende la red flag si decís te amo antes del noviazgo. Fran Ferreira pone... Ferreira pone, por favor necesito que Juli Fausti actúe en el te amo. Me encantaría. A ver. A ver. Ella. Ella mía. A ver. Dale. Yo te digo primero. Paus. Un te amo sentido primero. Ok, dale. Un te amo sentido. Pero pónganos a los dos, ¿o no? A ver. ¿Se puede? No sé si tiene la que ver. No, a mí no. Yo no tengo nada que ver acá, eh. A mí no. Yo el amor todavía a marzo. O sea, si fuese una materia amor... Te la llevaste, ¿no? Te la llevo. A marzo y no sé si repito, mirá lo que te digo. El primer te amo en una relación es muy importante y siempre te lo acordás. ¿Todo eso lo vas a decir? No. Bueno, te lo digo así, no importa. Dale. Faust. ¿Qué? No, no me tenés que decir qué. Dale, vuelta. Faust. ¿Yo qué se va a quedar? ¿Callado? No, no, me tenés que responder. Pero me estás llamando. ¡Me estás interrumpiendo! A ver. Dale. Faust, te amo. ¡Ay! Fue re sentido. Fue re lindo. Fue re sentido. Y uno no sentido, digo, estamos en la previa. Pero verdad, claro, decímelo a mí, amigo. ¿Cómo? Ja, te amo. Ja, ja. Ah, amigo, te amo. Claro, nada que ver. Sí, estaba como que su cabeza se corrió como... Claro, si tengo que analizar, cuando le dijo a Fausti fue así. Directo. Y cuando me dijo a mí, me dijo. Así para atrás. Te amo. Juli. Te quiero. No, no fue sentido. No, no. Te quiero. Te quiero es como... ¿Ves? No, te amo. TKM. TKM no te conozco tanto. Pero para mí, te quiero mucho, sí, es sentido. No, no, amiga, no. No te banqué. No te banqué nada. Che, pará, te están diciendo algo. ¿No te escuchaste? No, sí, no están diciendo nada. No, no, están. Te amo, tenía que decir, Faust. Pero no la amo. Buenaste de nuevo. No la amás. Al revés, la odio. Dale, Faust. ¿Qué dice? Igual para... No entiendo que estás diciendo. Igual para... Yo voy a hablar... Esto es completamente en serio. Igual yo sí siento que te amo, pero es un amor... Hay distintos amores. ¿Pero por qué te da miedo decirlo? Es válido que la ames. No, no, pero... Yo también la amo. Y también te amamos. ¿Nosotros nos amamos? Es raro. Sí, sí. Ay, boludo, ustedes dos son hermanos, ¿cómo no se van a amar? Obvio. Yo siento que a ustedes los amo, pero yo los amo. Yo lo quiero, Faust. ¿Cómo? Yo lo quiero, Faust. O lo adoro, es diferente. Lo adoro, el adoro es terrible. Lo adoro es... Pero el adoro es... Yo lo hago sentido. No, no es una verga. Te adoro. Para mí el adoro tiene admiración. Sí, es como que no hay... Sí, yo los adoro. Es más palabras de gente grande, ¿no? No, no, adoro no me dice nada a mí, ¿eh? No me llega nada. Che, me re-hatearon allá. ¡Eeeeh! Se escucharon. No, empezaron. Yo el adoro, lo recontra uso, pero lo uso sentido, ¿eh? Como, te adoro. O sea, chabón, posta. No, no. Pasa que yo le digo te amo... O sea, estoy pensando en el último te amo que dije y fue recién a la abuela de Juli que me contestó una historia y le puse te amo. O sea, soy... Amo. Ya, también. Ya está fuera. Claro, fuera, ¿no? ¿Puede decir te amo con punto? Te amo con punto. El te amo... No, no es con punto. Yo valoro más el che, te quiero mucho. No sé por qué. Che, ¿con che adelante? Che, sí, es como che. Te quiero mucho. Pero pará, igual ahí ya estás agregando mucho. Estamos hablando de te quiero, te amo, te adoro. A ver, en ranking. A ver, en ranking. Para vos, ¿cuál es? De más importante a menos importante. De más importante a menos. Te amo, te quiero, te adoro. Te tiro al inodoro. Vos, Ferbo, te amo, te quiero, te adoro. Vos, Chopa. A mí me pasa que, como digo, tanto te amo, es más valioso mi te quiero. Lo devaluaste. Sí, lo devalué. ¿Se devaluó el te amo de Chopa? Es más valioso mi te quiero, te amo, te adoro. Fauci. Te amo, te quiero, te adoro. Te adoro ni lo pondría en el ranking. Después, en el chat, Santiago pone, te aprecio, genial. Te aprecio. No, te aprecio, me corto la... Es lo contrario de apreciar a alguien. Te aprecio, me odiás. O sea, decime que me odiás y va a ser lo mismo. Sí, literalmente. Pero pará, no, no. ¿Sabés que lo uso también? No, prefiero que no me digas nada que me digas, te aprecio. Te aprecio mucho, es como que también es sentido. Claro. Te aprecio, loco. No, no, pero, o sea, sí, lo entiendo, pero es tipo... No te quiero, ni siquiera te quiero. Y te quiero es menos que te amo. O sea, te aprecio es... Te tengo cariño. Lo que pasa es que te aprecio es seco, o sea, yo creo que un... Por ejemplo, un amigo. Te aprecio mucho yo. Están poniendo, Fawz y Juli se aman, pero todavía no sienten que están en instancia a decirlo. Es que yo a Fawz lo amo, pero no es que digo, lo amo porque salimos o lo que sea. No, lo amo porque... Compartís un montón de... Claro, ¿entendés? ¿Lo podés explicar? El amor es inexplicable. ¡Ah! No, 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 pero digo como eso, ¿entendés? Porque somos amigos también, tipo, por ahí con alguien que no... Cuento cómo me pidieron de ser novia cuando estaba. Fue tipo, no tengo más ganas de decirle te quiero, quiero decirle te amo. Porque cambia. Muy bueno esa. Porque cambia, ¿entendés? ¿Te dijeron así? Sí. Y fue tipo... Lo voy a anotar. Y ahí te diste... No, porque yo tengo que practicar. En algún momento yo tengo que decir. Claro, es verdad. Ese me gusta, ¿eh? Sí. Es verdad. Es que para mí como... ¿Cómo propondrías? ¡Ah! Estar de novio. ¿Cómo proponés? Para mí cuando estás saliendo con alguien, quizá... O lo amás, pero no se lo decís, ¿entendés? ¿Vieron igual que nuestra generación le tiene miedo a enamorarse y amar? Y a decirlo. Decir te amo es tipo... Ah, sos... Ah, estás re enamorado, no sé qué. Es como malo. Debería ser algo re festejado. Tengo miedo de tener... El te amo muy fácil. ¿Pero has dicho te amo? Si decís que no te enamoraste... No, pero es como que... Me ha pasado con chonga querer decirle te quiero. No, pará. ¿Te quiero o te amo? No, te quiero. No llegó, no llegó. ¿Las conocías o las conociste esa noche? Claro, amigo. Obvio que no tenés fácil si las conociste esa noche. Era como famoso en la primera cita que mi hijo te ama, pero me dio. No, eso fue rarísimo. Eso fue raro. Eso de olvidarme fue raro. Y después me daba el cosa que dice te quiero. ¿Para vos te amo es más que te quiero? Entonces, esto... Para mí te amo es más que te quiero. Sí. Para mí también. Yo ponele... Como Choppi ponele que le dice... Bueno, no, es verdad. Yo lo tengo devaluado. Le digo a todo el mundo que te amo. Pero si te digo te amo, no sientas que te estoy diciendo algo. O sea, sí, si te lo digo sentido, capaz... Yo soy mucho de escribir y te escribo algo realmente. Yo soy más de como... No sé cómo lo expreso. Yo me doy cuenta cuando vos me lo decís en serio, sentidamente. Y cuando me lo decís tipo al pasar, jaja, te amo. O te amo, no sé qué. Qué linda que estás. Algo así ponele. ¿Cuándo me tengo que dar cuenta que Chopa realmente está enganchadísima conmigo? Yo creo que a mí, más que con las palabras, se me nota una mirada. Es medio... Pero sí, siento que me pongo... Sí, siento que se me nota... Me delata tu mirada. Ser me tonto para que sea. A mí no me importa nada. Hay algo que toda mi familia siempre te va a decir que me cuesta ser cariñosa en tema tipo abrazo, beso, no sé qué. Y cuando alguien me gusta en serio, soy la persona más cariñosa del mundo. Yo pensé que sos re cariñosa. Sos re cariñosa con la gente que te gusta. Siento que te pones así en el sillón. ¿O no? Pero con vos no. No. ¿Por eso? Con tu novio. Chicos, estoy muy de costado yo. Estoy como... ¿O no? Te relajé un poquito más al centro. Pero no sé si pasa por ahí. Me parece que es un... Tu cámara se mueve, Fausti. No sé por qué. Ah, ¿la cámara se mueve? Sí. Haciendo el work live y rehace la cámara. Eso me está pasando. Claro. ¿Ustedes piensan que yo voy a ser cariñoso? De novio. Re contra. Re contra. Re que vas a ser amigo. Re que dé. Mal. Sí. ¿Vos te considerás cariñosa? Yo soy re cariñosa para mí. Pero yo en pareja también, sí re. Sí re. Es verdad. Yo con todos. Yo soy fresco, Lee, me parece. Hasta que me suelte, puede ser. ¿Cómo es Fausti? Yo soy más cariñosa. Para vos. Vos sos más cariñosa de Fausti. Yo soy frío. Yo soy una persona fría, me parece. No, no sos frío. Si te pongas de novio, si vas a ser re cariñoso. Sí, pero soy después, soy... Para mí te limitás como que te da miedo que te lastimen. Te da miedo que te lastimen. ¿Te da miedo que te lastimen? No, no pasa por ahí, eh. ¿Te considerás sensible? Ay, ¿sabés qué? No sé qué significa sensible. Dale, boludo. Te juro. No sé qué... Tal vez es porque no soy sensible. No sé, boludo. No sé. Sensible es que tenés los sentimientos más a flor de piel. ¿Lloraste alguna vez con una película? Sí, a ver, he llorado. ¿Cuál? ¿Sabés con lo que yo...? Castrés. No me acuerdo cuál ahora. Mister Increíble. Pero... Soy muy sensible con... ¿No te acordás de una película de las asesoradas? No, amigo, la verdad es que no, pero ¿por qué no? ¿Los Miserables lloraste? No. Casi. ¿La La Land? No. ¿El pianista? No. ¿App? ¿No lloraste con App? ¿Coco? ¿Coco, sí. ¿Coco te hace concha? ¿Coco, sí. Hoy creo que vamos a llorar, eh. Hoy vamos a llorar, creo. Hoy vamos a la obra de teatro. La obra de teatro de Jim McCartney. Sí. No, no, no. En una peli es muy jodido. Yo te voy a decir los temas que me ponen sensibles a, tipo, así, abuelo y perro. ¿Y perro? ¿Y perro? Yo no vi Marley y yo. La tengo que ver. Bueno, ahí en el chat de... Uy, esas duras. En el chat, mirá. Dos, Santi y Argelandra pusieron Marley y yo. La tengo que ver esa. ¿El Titanic? ¿Lloraste con Titanic? Sí. Ju es muy sensible. No, igual Ju llora por todo. Ju ya es la otra parte. Pero pará, porque yo siento que a Juli le rompen el corazón y no llora. Pero le pones Marley y yo y llora. Chicos, literal, escucho una canción y me pongo a llorar. ¿Lloraste con la canción de Tini? Sí. Mar de lágrimas. Sí. Al concierto vos vas a llorar. No, no voy a llorar. ¿Lloraste con el día? Lloré mal, chicos. ¿En qué parte lloraste con el día? Pará, pará. No siento, pero siento que tenés ganas de llorar. Que no está mal igual, ¿eh? Estamos asociando ser sensible con llorar y es verdad que podés ser sensible y no llorar. Pero que te afecte adentro. Chicos, miren a mi prima y yo, tipo, desgarradas, llorando en el show de Emilia, pará, ¿eh? Uy, los lentes, eso. Porque es la canción que le escribió al papá. Guerrero. Y no saben cómo estaba ella. Si la veías a ella, ella no podía cantar. Esa parte justo la cantó, pero no podía cantar el llanto que tenía. No, me muero. A mí me pasa con... Yo casi me muero, literal. Con Emilia, que cuando canta la de... Déjalo así, mi amor. Empieza a hacer esto. Sí, sí, te vi en la historia. ¿Por qué? Se mueve como un robot. Porque en el videoclip, Emilia se mueve como un robot. Entonces yo hago... Déjalo así, mi amor. Pero me sale solo. Claro, claro. Y digo, ¿por qué estoy soltero? Después me acuerdo. Pero bueno, pará. Me gusta esa pregunta de cómo darte cuenta que estás hasta la chota. Yo así. Chopa con la mirada. Sí. Yo creo que la intensidad de... Che, ¿hacemos algo? ¿No? Sí. ¿Vos? Yo... Sí, también. También, también. ¿Con la intensidad hacemos algo? Sí, con la intensidad en general para mí. O te pones re intensa, re intensa, re intensa. O solo hablás de ese tema. Le hablás a todas tus amigas, a esa persona. Mal, mal, mal. Sí. O creás escenarios en tu cabeza. Mal. Sí. ¿Vos? Yo no sé. No sé por qué. No sé. ¿Nunca sentiste que estabas hasta las bolas? ¿Cómo te das cuenta que estás enganchado? Me gusta esa pregunta. Me gusta. Pueden mandar su audio. O sea, Mar, ¿en qué momento vos te diste cuenta que estabas... Mar, estás por ahí. Estoy, estoy. ¿En qué momento te diste cuenta que no iba para más? Yo me acuerdo, por lo que me he contado a mí en la charla de sinceramiento. Me pasaba que antes me daba lo mismo verlo o hablar por WhatsApp. Capaz él me hablaba más, ¿viste? Boludeces. Y me da igual. Y me empezó a pasar que era tipo, me llegaba un mensaje y me gustaba. Sabía que lo veía y era tipo, uh, la sube, ¿entendés? Sonrisa en el mensaje o en la notificación. 100%. Es una señal. Es una señal de que estás hasta la chota. Sonrisita así como que decís... O sea, sí, pero esa también la tirás cuando estás empezando también, ¿eh? No es solo cuando estás hasta la chota, me parece. No, no, pero que te interesa la persona. Yo te puedo decir, para mí síntomas... Cuando estás empezando no te cambia tanto si te contesta o no te contesta el mensaje. Cuando realmente te importa, te cambia y estás esperando el mensaje. Te llega a tingas, ¿eh? Mirás realmente el celular y es y es... Sí, sí, sí. Pará, o te pusieron me gusta... Pero eso no te ha pasado cuando apenas te empezabas a hablar con alguien. Sí, también, también, también. ¿Qué pasa eso? No, siento que tal vez cuando todo empieza... Cuando empieza a ser más plan todo, estar con esa persona que cualquier otra cosa, ¿me entendés? Claro. Como que todo suma, tipo, si voy al supermercado, si voy con esa persona es mejor, ¿entendés? Si hago esto, si está esa persona es mejor. Es siempre mejor cuando está esa persona. Pero bueno, Mar, vos en qué momento te diste cuenta entonces en ese? Porque a mí me había llegado que se dieron cuenta cuando les molestaba que esté con otra persona. Eso también. Pero eso es mucho antes de darte cuenta, ¿no? O sea, fue de a poco. No, ahí te das cuenta que estás hasta la chota. Siento que te empezás a hacer pequeñas escenas de celos, ¿no? Claro. Como el chiste por si no pasa, pero... Empezás a hacer pequeñas escenas de celos. Claro. Estás hasta la chota. Es que una cosa es, yo esto que te dije antes fue como que me di cuenta que me estaba gustando, ¿entendés? Claro. Que che, me está gustando por todo esto que me pasa. Y después nos dimos cuenta los dos cuando nos vimos capaz con otra persona y nos generó algo. Y fue tipo, uh. Claro. No, y ahí te sentás también a hablar y decís, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? Sí, eso pasó. A mí a veces me cuesta ver la línea, ¿entendés? De che, nos estamos enganchando o acá puede pasar algo, ¿se entiende? Por ejemplo, por ejemplo, ¿en qué momento te estás llevando muy bien con una persona y en qué momento puede ser posible chonga pareja o posible amiga? ¿Nunca les pasó? ¿Te conoces con alguien del barrio y se juntan a merendar? ¿Cómo te das cuenta para vos o cómo te das cuenta con los dos? ¿Como señales de ambos o señales tuyas? Suponete, estoy con una chica merendando y me pregunto, ¿por qué? Estoy mano a mano merendando. Claro. ¿Nunca les pasó con un chico? Sí, sí, estoy tratando de pensar una respuesta. Yo creo que con mis amigos, ponerle cuando me junto a Tomo Mate, no me importa como estar linda o preparada o como no me importa ser un pibito más. Y cuando hay alguien que me gusta, sí, me arreglo. ¿Te acordás? Cuando nosotros hacíamos la obra de teatro, yo hacía todas las escenas como cualquiera. Cuando venía Mate a verme, yo era, chicos, todo posado. O sea, cada escena era posada. Ahí te estás dando cuenta que te gusta. Cuando venía, ¿quién? Mati. A ver qué hora. Amor propio. ¿Ya está? ¿Hace cuánto? Siete años. La obra de amor propio fue el 2022. ¿2022? Sí. Uy, yo estoy re perdida. Sí, es verdad, eso te recambia. ¿Te acordás que ustedes me decían, boluda, estás sentada en el piso y posás? Estás pelotudo. Bueno, yo me olvidé toda una letra, yo me quedé en blanco completamente. ¿Cuándo quién? Los nervios. Cuando fue alguien a verme que me gustaba. Ay, no, es tremendo. Mal, 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 mal. Bueno, ¿ves? Ahí te estás dando cuenta que algo está pasando. Se importa cómo te ves. Te pones perfume. Si es un amigo, no te pones perfume. Si es un amigo, lo recibo en pijama. O sea, lo recibo así como estoy, me enchupo un huevo. Si es alguien que me interesa. Uy, estoy hasta la chota. ¡Caí de acá! ¡Caí de acá! ¡Le caí a la picha! Ojo, pará, ¿puedo retrucarla? Retrucala, retrucala porque salvame de esta. Porque tal vez ya estás más hasta la chota cuando ya lo empezás a recibir en pijama. No. Cuando ya no te pones perfume. Estamos hablando del comienzo, ¿entendés? Tipo, apenas te empieza a gustar alguien y ¿cuándo te das cuenta que ya te...? Che, ¿cómo te das cuenta que no es amistad o no es llevarme bien? Es, che, quiero algo. Y por eso te digo. Cuando lo recibes en pijama, para mí no. No, pero cuando ya no... Si alguien me llega a ver con el pijama de los Luritunes y la térmica, sale corriendo. Y si me interesa lo estoy haciendo en pijama es porque me acabo de comprar terrible pijama, ¿entendés? No, pero... Es la verdad que te mostré a mí. Es porque tengo un pijama que... Flaco, ¿qué haces de pijama? ¿Zona 2 de la tarde? Te lo quiero mostrar. Estás en medio de un café escorriendo. Franco pone, para mí se renota cuando estás hasta las manos y te empezás a disfrazar y armar cositas para conquistarla. Sí, claro, claro. Ya estás hasta las manos. A mí también cuando te causa todo risa, cualquier penada que diga te hace reír, yo también. Es verdad. Por eso hablábamos el fin de semana justo con una amiga. Que decíamos, tipo, no, bueno, pero a mí me gusta que me hagan reír. Y es tipo, si te gusta, te hace reír. Obvio. O sea, cualquier pelotudez que diga lo aprobás. Y lo mismo que decíamos el otro día. ¿Te gusta que te regales flores? Si te gusta todo lo que haga, te va a gustar. Claro, pero pará, ¿qué es primero? ¿El pibe gracioso o me gustó y es gracioso? ¿Entendés? A mí si no me río, no me gusta. Ya sé, pero ¿te gustó primero y por eso te reís? ¿O te reís y después te empieza a gustar? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. El huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La risa o la facha? Para mí... ¡Ojo, eh! Tengo un punto. Te entró por los ojos. Es verdad. Siempre entra por los ojos. Suele entrar. Pará, ojo. O Jota porque hay claramente. Siento que hay muchos casos. Milo. Hay mucho Milo. Milo, Jota. Sí. No, hay muchos casos en los que te empieza a entrar justamente al revés, por el otro lado. Para... ¿Me acabo de bajar? Pará, para mí, primero te causa risa y por eso te enganchas, pero después todo lo que hace te causa el triple de risa. Pero primero es lo que entra por los ojos. Igual es verdad, sí, que cuando te empezás a desenganchar, te deja de causar gracia. Te da cringe. Todo lo que dice o hace te da... ¿Por qué es eso? No era tan gracioso. Yo me acuerdo que tuve un noviecito en secundaria que una vez vino a mi casa y se sentó como indio, pobre chico. Y a mí ya no me gustaba y me molestó que se siente como indio, ¿entendés? Y ahí dije, este chico no me gusta más. A mí no me gustaba como se cepillaba los dientes y lo dejé. Claro, ¿entendés? Ya te empieza a molestar cualquier cosa. Acá me están poniendo, cuando dudás cuatro veces si mandar o no el mensaje, ahí estás hasta las bolas. Eso también. Muy bien. Eso estás hasta las bolas. Cuando borrás así, no sabés qué escribir. Comienzo, comienzo. Chicos. Pero te importa. Te importa. Cuando te importa, le pedís ayuda a una amiga. ¿Qué le contesto? ¿Qué le mando? ¿Mando esto? ¿Mando lo otro? ¿Lo espero? No sé. Ya está. Estás hermano. ¿Ustedes los varones le piden consejos para responder mensajes a los amigos? Amigos no, amigas. ¿Vos amigos? A mí nunca me preguntaste nada, cómo le respondes a una chica. Sí, Juli, ¿me estás cargando? Ah, es verdad, es verdad, sí. Amiga. Yo he recibido muchas llamadas de amigos. Megan. Preguntándome, no solamente qué contestar, sino qué interpretás por esta situación. Claro. Eso re. ¿A qué va con esto? Sentís que... Eso sí lo he hecho. No, lo que para mí no le va a pasar nunca a los pibes, o sea, muy poco, es que yo estoy solo, no voy a llamar a un amigo para preguntar qué respondo. No, pero mis amigos dan... Pregunto qué respondo si está al lado mío y me llegó el mensaje. Pero mis amigos dan consejos de miércoles. ¿No te pasa? Mis amigos no son buenos dando consejos. Ya después vos sabés a qué amigo preguntarle. Pero, por ejemplo, yo a Fausti nunca le pido un consejo. Pensé que iba a decir, es el mejor dando consejos. No, Martina... Martina tiene la teca. Martina tiene la teca. Vos tenés un quilombo. Martina te lo resuelve. Igual nunca me preguntaste. ¿Una inteligencia afectiva? Algún día preguntame algo. Ay, mi amor. Tal vez te ayudo. ¿Sos bueno sentís dando consejos? Es re bueno dando consejos, Pau. Sí, sí. No el consejo de las uñas, amiga. Sorry. Está bien que no te pregunta mucho, pero... No hablamos mucho. ¿De qué? De nuestras relaciones. Tienen que empezar a hablar un poco más. No, nunca hablamos de eso. Nunca, nunca... Vos le hablás más cosas. ¿A mis amigos que a mí? Sí, pero porque me preguntan. ¿Y vos sentís que le das el espacio para que él te cuente? No, pero también pasa algo. Vuelvo a lo mismo. O sea, por eso es... Yo con Mar. Yo ya no puedo hablar con Mar de su novio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Lo mismo Fausti. Y es como... Yo prefiero a veces no enterarme. Pero... Si tienen algún quilombo. No quiero estar en el medio. No, pero aconsejás desde un lugar de amor. O sea... Suponete, no sé. Te amo. Bueno, no sé. No, pero aconsejás de un lugar que los conoces a los dos. Claro. Y capaz podés dar un mejor consejo. Yo si fuese Mar, acudiría vos. Capaz re no le haces el espacio para que acudas, pero... Mar, ¿te doy el espacio para que acudas? ¿Dónde estás, Mar? ¿Soy sincera? Sí. Sí, sí, sí. Siempre. No. No, o sea, realmente a mí me pasó que... Obviamente es difícil de tu parte porque era un amigo tuyo, es... Pero me pasó que a mí me hubiese re gustado poder compartir que estaba de novia. Y vos te enteraste mucho después. Porque yo sabía que capaz te generaba, tipo, te iba a poner incómodo o algo. Y yo era tipo, siempre quise estar de novia. Y ahora que estoy, quiero compartirlo con vos. Ay, no. No, Mar, voy a llorar. Voy a llorar real. Y nada, y no pude por el hecho de eso. Capaz te generaba comodidad. Bueno, pero pará. Ahora, por ejemplo, ¿te gustaría que te ayude con algo? No, porque no tengo ningún problema. ¿Ves? No es que me le dé espacio. No, pero amiga, vos le podrías contar. Pero al aire, amigo, ¿te parece generar el espacio? La otra vez me regaló un re regalo Fran y yo lo compartí con Fer y Fer se puso re contento. Eso voy. Quizás no problemas, ¿entendés? Re. Cosas lindas también. Sí, sí. Puedo decir algo. Hoy justo hablé con mi papá de que cuando uno se pone en contra de algo, lo único que generás es que pasa igual, pero que no te lo cuenten. Claro. Que es lo que hablábamos con Juli también. Bueno, pero es una línea muy delgada, amiga, porque, por ejemplo, si yo te tengo que dar un consejo, te lo voy a dar. Sí, pero dar un consejo no es decir... Hacé esto. Claro, ponle, yo a Juli hace poco le pedí un consejo de una decisión que tenía que tomar y a Juli y a varias personas que quiero mucho y Juli me dijo, mirá, yo opino esto. Y me dijo lo que me dijo, me parece que estás tomando la peor decisión de tu vida. Ahora, si vos lo querés hacer, yo te voy a bancar, no me voy a poner en tu contra. Igual Juli es una consejera premium. Es muy buena. Me pasó con mi familia también que podrían haberse puesto recontra en contra de decirme tipo, no, no hagas eso, no, estoy recontra en contra, sos una pelotuda si lo haces, porque era verdad. Pero todos me dijeron, hacé lo que quieras, elegí vos, que creo que ahí está lo que cambien que después vaya y te lo cuente. Porque es, yo sé que vos me hiciste tu consejo, pero también me permitiste que yo decida. ¿Entendés? Total. Sí, pero a veces es difícil, ¿eh? Perdón. Obvio que es difícil, ahí está la diferencia. Porque si vos me decís algo, yo te digo la verdad. Si te cuento, no te cuento. Claro, pero si vos me decís algo y yo te digo la verdad y a vos no te gusta y me dejás de contar por eso. Sí, pero no. Hay maneras, hay maneras, amigo. Yo te juro que yo, ella me contó algo. Yo primero que recontravaloré que me lo haya contado porque sé que era una decisión difícil. Ahora, yo en mi cabeza digo, para mí no está buena esta decisión que está tomando, pero también me tengo que poner en lugar de ella, ¿entendés? Yo me pongo en su lugar y pienso solamente en mí, en lo que... Pero pará, que no quiere decir que Juli me tiene que decir, sí, hacelo, tremendo, buenísimo, cuando no es lo que siente. Para mí es, no, me parece la peor decisión que tomarías en tu vida. Ahora, si vos la querés hacer, te banco. ¿Me pedís mi consejo? No. Si lo querés hacer, te acompaño de la mano. Y eso es un poco capaz lo que se necesita en este mundo. We are the world, we are the children. No sé, siendo que eso es a veces lo difícil de dar consejos. Es como que si te lo tomás mal, no me contás más las cosas. Y yo te estoy diciendo la verdad. No, no, pero hay maneras, por ahí pienso lo mismo que vos. Pero yo le doy la seguridad a ella de que... De que no se va a poner en contra si yo decido hacer lo contrario a lo que ella me aconsejó. Total. Está bien. Me parece lógico. Igual yo me quedé con eso. Es un ejercicio para ir haciendo todo. Me quedé con eso, de que cuando te gusta a alguien le festejas todo, cuando te gusta a alguien, de repente es el más boludo. Todo te parece mal. El otro día Fausti lo que me contó de las palabras que deberían simplificarse, a mí me parecía malísimo, a Juli le encantó. A mí me encantó, me parecía malísimo. Y yo le digo, amiga, eso es porque estás enganchada, ¿sabes la que te estoy hablando? Sí, que le decía, ¿cómo le decías a la milanesa de soja? Miloja. No, Milanoja. Miloja, Miloja. ¿Cómo es el concepto? Explícalo porque si no es como bueno. A ver, dejame que cuente bien esto. Yo creo que deberíamos empezar a simplificar palabras porque vivimos en un mundo muy complejo y muy apurado. Hay palabras que deberían simplificarse, una que salió en vivo, que esto a raíz de esta palabra dije, bueno, acá yo, acá hay un negocio directamente. Hay un talento también. Hay un talento. Es la milanesa de soja, me decíles, milanesa de soja, perdemos mucho tiempo. Ok. Milanoja. A vos estás valorando mucho el tiempo y me encanta. Milanoja. Miloja, pues Miloja se puede confundir con Milojas, que es algo que existe. Milanoja. Milanesa de soja. A lo sumo, Milaneja. A mí me podría ir. ¿Quién sabe qué es? De berenjena. No, no, de... De soja, pero... Es algo abierto esto. No, ok, ok. Mal. Bien. Es como la de amigodio. No le podés decir que algo está mal. El tenés que decirle, a mí me parece, pero vos podés decirle como quieras. Sé impecable con tus palabras. Vos podés decirle como quieras. Miloja no tiene nada que ver con eso. Pero vos me bancás. Miloja. Te va a bancar en la decisión que tomes. Bueno, ya hay palabras tan inventadas que es amigobios. Amigobios. Ya está quemadita, no like. Pero bueno, puede ser. Y juernes o mier... Sí, cuando hay un feriado. Cuando hay un feriado, también. Quemada, pero bueno, se simplifica porque ya... Es el concepto que es jueves, pero es viernes en realidad porque el día no es el feriado. Muy bien. Después también, ponele... La otra vez, estaba preguntando, ¿me acompañas a hacer las compras? ¿Cuánto paré ahí? Mucho tiempo. ¿Me acompañás? Pará, pará. Ah, ok. Es buenísimo. O sea, es muy de rata. Es de rata, pero está bien porque, a ver, no es para rar. Es como ya... Es algo que se podría establecer y implementar y con mucha facilidad. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Por ejemplo... Y ya sabés que me acompañas a hacer las compras. Yo lo veo bien, la verdad. ¿Ontas? ¿Están de acuerdo con el Ontas? ¿Eh? ¿Ontas? Es como estás. No, ¿dónde estás? Ontas. Ah, ves que se confunde, es un kilómetro. No, no. ¿Ontas? ¿Ontas no es algo tipo...? ¿Dónde estás? Después se ves a usar para... Es medio otaku, pero... Es una persona... Onta, bebé, aquí está. Bueno, después, en vez de decir un chiste ácido, un chistácido... Es lo mismo. Sacaste el espacio nada más. No importa. Bueno, peliculear es uno que... Lo trajo el XT. Es bueno también. Ya es... Vamos a peliculear. Es como el dospa. Hacemos un dospa. Un dospa también. El dospa, es verdad. La cita doble. Bueno, el pre se resimplificó también. Sí, también. La previa es el pre, la pre... Fideos con tucos, fitucos. Ya como... Yo es lo mismo, fau. No, ya es como que ya tiene que ser un concepto. Pero te das cuenta que lo que sacaste fue el dos. No importa. Y de os, no, el os. De os. No importa, ya es como unos fitucos. El mago sacaste. Como unos fitucos, ya sabés que es fideos con tuco. Un fitú. Ponele, en vez de decir... Uno fitú. O también, en vez de decir dos tazas de té, dos tetazas. No, eso me parece que diste vuelta. Creo que ahí tiene otro significado totalmente distinto. Más rápido, creo que no. Para ahora que me doy cuenta, vos sos re de... Que me lo re pegaste y no lo paro de hacer todo el tiempo. Que vos sos, ponele al parlante, le dice parli. Sí. A la botella le dice boti. No sé. Como todo tiene una corta. Una pudo. Como que le da paja de decirlo completo a la palabra. Bueno, aire acondicionado. Habla bien. Hay mucha gente que lo dice mal. Dice aire acondicionado, aire acondicionado. Airicionado. No, pero es más difícil, boludo. Airicionado. Airicionado es más difícil. Airicionado, fin. Prende el aire acondicionado. Prende el aire. Prende el aire, claro. Prende el aire, papá. Pero hay gente que dice... Mirá, la estás rebuscando. Simplificar, hermano. Prende el aire acondicionado. Me es más difícil. Yo tengo una que uso. A ver. Esto real. Cuando ponele, me pasan a buscar los hermanos vos. Esto lo uso real. Digo, los hermavos. Los hermavos. Los hermavos. No, pero a uno va a pensar que son magos. Pero es muy específico. Boludo, decí los vos, más fácil. Claro. Pero boludo, la tenemos que... Es tan simple como hablar bien, boludo. Me pasan a buscar los vos. ¿Para qué le decís los vos? Hoy ponele, me pasan a buscar los chicos y dije, me pasan a buscar los hermavos. Hermano, vos. Es buena. Es buena, es buena, es buena. Es buena, pero es muy específica. A las domingues le decíamos también las tinis o no. Las domingues. No, pero ¿quién le decía? Alguien en la obra de teatro siento que le decía como... Las tinis. Las domingues. Que tu papá acabas y decía... Ay, puede ser, puede ser. No me acuerdo. No, bueno, después ponele al dispositivo, hay un dispositivo que vos girás así y abrís tipo las latas de Durán o abrelatas. Ah, brini, brini, perdón, brini. Listo, ¿qué? ¿Cómo abrelatas? ¿Abre latas? Pero se llama así. Abrelatas, es como abrelatas. Se llama así. Está bueno. ¿Y qué? No, yo creo que es una buena forma de abreviarlo. Me la estuvo, pero se dice así. Después ponele al dispositivo ese que haces cuando llueve, ¿viste? Para agua. Y te tapás para agua, para agua. Uh, es buena. O par agua. Pero para agua. Yo ya entré en una en la que no sé cuando Fausti dice cosas en serio y cuando dice... No, pero para, nunca me he dado cuenta que paraguas era porque para el agua. No, después ponele... Como el paragolpes. Si hay una persona que hace canciones, que las escribe él y también las canta. Autor. Puede ser anta autor. Es un pelotor, chico. Es bueno. Sos bueno, boludo. Tienes un talento. Tengo un talento. Sos bueno de boludo, ¿eh? O cuando tenés las manos atadas, maní atado. ¿Entendés? ¿Eh? Maní atado. Cuando tenés las manos atadas, me decís... Tengo las manos atadas y decís, estoy maniatado. ¿Qué es maniatado? ¿Cuándo estás maniatado? Chico, ¿no sabés lo que es maniatado? Sí, pero medio... Yo no, yo no lo sabía. Yo no. La verdad es unos boludos. Yo no. ¿Maniatado? ¿Maniatado? Las manos atadas. ¿Pero qué es maniatado? Estoy maniatado. Bueno. No sabés de qué están hablando, Julio. Yo no la casé mucho. Pensé que era una refe sexual aparte. Sí, sí. Medio picante, ¿no? Medio picandón. Sí, dije, maniatado. Pero, ¿es picante o no es picante? Yo digo, se va a poner a contar anécdotas picantes. ¿Maniatado? Sí. Contate una anécdota picante, Fausta. ¿Tenés? Tengo una anécdota picante. Chopa tiene creo una, ¿no? No, o sea, el fin de semana fue lo más picante que me pasó el fin de semana. No sé si... Estaba jugando un partido de fútbol y una chica me pone... Me pone... Y me dice... Ah, guarda que me está marcando de Chopa Montoya. ¡Pará, pelotuda! ¡Te remato yo! Me re descansó, boludo. Me dio unas ganas... Me la reí, nada más hice. Y pará ahí pisotón, algo así. No, pero me dio una bronca y dije... Tienes ganas de meterte una patadita ahí en el tobillo. Claro, claro. ¿Vos tenés toda cita, chiquita? ¿Vos Fausta tenés alguna así que te haya pasado el fitness? Sí. Fui a un restaurante mexicano y me comí una hamburguesa y estaba re picante. Una anécdota picante. Está bien, no, no. No, me gustó más la de Chopa, me parece. ¿Viste? Pero le tendrías que haber agregado picante, amiga. Le tendrías que haber hecho una patadita. Una patadita. Me pasa que ellas estaban picantes entre ellas mismas. Se estaban bardeando solas. Es horrible cuando se ponen picantes los del propio equipo, ¿viste? Pero mejor, porque le juegan contra. ¿Ganaron? Empatamos, pero fue un error nuestro el gol. ¿Metiste gol? No. Tú tenías razón la... Ay, me re descansó la... La próxima se la voy a picantear un poco, me parece. Tenés que picantearla. Y hablando de picante, les dejo un redato del 8 al 10 de abril. Llega a diaonline.com.ar y a la app Día, el Día Picante. Me encanta, Día Picante. Durante tres días, ofertas exclusivas muy copadas. Hay hasta un 2x1 en productos seleccionados y tres cuotas sin interés. Buen dato, amigo ese, ¿eh? ¿Viste, Ju? Tenés que hacer tu compra en diaonline.com.ar o en la app Día y aprovechá el Día Picante. Si todavía no tienen la app, descargala, porque la podés comprar en la app y pasar a retirar tu compra en la tienda más cercana. Hashtag. Con Día. Hashtag. Con Día. Llegas. Gracias, Día. Y este Día Picante, qué bueno, ¿eh? Che, están todos en el chat con... Perdón. No, no. Con el Meninos de Favela. ¡Qué furor, eh! ¡Qué furor! Es muy bueno. ¿Cómo es la letra? Pará. Yo me decía una parte nada más. A ver. Deus es muy grande, eso ya lo sé. Maicesta es más grande y es toda para vosé. Mi niña es de Favela. A mí me gusta la de Tengamos un hijo, pongámosle en un periodo. ¿Cómo es? ¿Te acordás o no? Para... Vos que después lo viste. Veo una propuesta, propuesta para vosé. Vosé viene a miña casa, mi cama a conocer. Hagamos un ingenio. Pongámosle, Gabriel. Mi niña es de Favela. Mi niña es de Favela. Es un hit, ¿eh? Este hit del verano. Este hit del verano. Ese o los... ¿Se acuerdan de los plumas sin un peso? Vengan a bailar, vengan a bailar a los plumas sin un peso. Que comience ya, que comience ya y súmense a esto. Algún y compadre, de tus hijos el padre. Tú eres mucho pan para tanto salame. Si el mar es azul y la noche es negra, pregúntale a momita si quieres ser mi suegra. Vengan a bailar, vengan a cantar los plumas sin un peso. Que comience ya, que comience ya y súmense a esto. Fausti dice que canto mal las canciones. Como el orto. Sí, las cantas fue el orto, amigo. ¿En serio? Cambias la letra. Cambias la letra. Porque somos icónicos. Perdón. Pero ya... ¿Qué dicen? Que estamos cambiando la letra, es verdad. No es así. No es así. ¿Cómo que es así? ¿Ya a mí? Él siempre la cambia. Porque somos icónicos. Para mí hay que subirlas a... Con solo un beso me desnuda lo automático. Hacemos un party, pero no comemos. ¿Qué? ¿Qué? Pero pará, vos no haces... Inventazo, ¿no? Yo invento. Él le cambia la palabra. Ante la duda invento. Porque somos icónicos. Con solo un beso me desnuda lo automático. Lo automático no. Hacemos... ¿Qué? ¿Cómo sigue a leer? Hacemos historia, pero no por historia. Me matás sin fori. Pero a mí es preocupante porque... Yo somos icónicos. Bueno, justo esta la sabés, pero... Hay temas. Decime un tema. Decime un tema. Lo sé todo. ¿Quién? Una de fail. Porque lo nuestro siempre es mejor prohibido. No es así, no es así. No es un desastre. Pará. No, ahora no me sabe. ¿Entendés que es el estribillo, amigo? Se durmió. Claro. La de culona. Esa siempre la cambiás. Ayer te vi... Solita. Esa carita bonita. Que no la nocita. Te dirá, dirá, dirá. Estás provocándome. Y se me hacen que... Ah, vos tampoco sabés. Vale, vale. Vale, vale. Estábamos hablando de ti. Y voy a decirte, amigo. Y voy a decirte, amigo. Yo sé también. Bebé, no te hagas tu... No, no, vos te sabés todas las letras, Sheik. Yo me sé todas las letras. Pero a veces yo me confundo en una palabra y me decís... No, no es así. No es así, me decís. Vos también. Vos también. Vos también. Vos, vos más. Yo me siento re culpable. No, no, no. Vos también. Vos también. Estás un poco hasta las buenas cuando te peleás con cualquier boludo. Sí, da igual, Sheik. Da igual. Bueno, chicos, no vamos a la hora de teatro. Tenemos noche de teatro hoy. La pasamos bárbaro. Realmente estuvo muy... ¿Qué, la pasaste mal vos? Yo la pasé como el orto, como todos los programas. Pará. ¿Por qué eso es así, hermano? Pará. No pueden ser todos los días citas, Faust. Pará. ¿Qué querías? Él quiere... Solo piensa en eso. Él quiere cita nomás. No, nos vamos a la función especial de en otras palabras. Así que nos vemos ahí en el Metropolitan. Va a estar muy lindo. Amo el teatro. Amo el teatro con todo mi corazón. Amo el teatro con todo mi corazón. Así que ese es el plan para hoy. Nos vemos el miércoles. A la misma hora, en el mismo lugar. Acá en el 3CTV.com. En Twitch o en YouTube. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de Twitch y YouTube. Los queremos mucho. Mirá el corazón que está haciendo FU. Qué lindo. Mirá el corazón de Fausti. Por estar en el chat de Twitch. Hoy estuvo muy activo. Uy, sí. Te mando un beso. ¿Cómo se diría simplificado el chat de Twitch? Twitch. Chat Twitch. Chat Twitch. Gracias a todos los que estuvieron en el chat Twitch. Twitch chat. Y gracias a todos por... En el Twitch chat. Y a la Pupi. Y paren, les quiero agradecer por los clips que nos están dando un montón de amor. Así que gracias. La verdad. Los amo. Gracias. Y a la gente del vivo los amo. Sí, los que vangan del vivo son los... Son la posta. Son la posta. Son la posta, eh. Estamos muy contentos con todos los resultados de esta semana. Así que nos vemos el miércoles. Es muy de fútbol, ¿no? Salimos. Estamos muy contentos con el resultado de los clips, de todo lo que está pasando. Nada. Gracias de corazón. Y espero que este vínculo tan lindo no se corte. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde en el 13. Saludos. Saludos. Los amo, veré a ver. Chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.